Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a la Tertulia Trekkie. Ya sabéis que es el podcast que habla de la franquicia de Star Trek en general y ahora de Star Trek Strange New World. Casi digo Star Trek Picard. Qué acostumbre, ¿eh? Ha habido un momento que lo iba a decir. Star Trek Strange New World. Extraños y nuevos mundos. Capítulo 1 de la segunda temporada. Si bien las últimas semanas hemos estado haciendo en 5 programas los 10 episodios de la primera temporada, que ya están disponibles aquí en España en Sky Showtime, bueno, pues ahora ya enganchamos directamente con la segunda temporada, semana a semana, y vamos a hacer la... eso, capítulo a capítulo, durante los 10 episodios que va a tener esta segunda temporada. Como siempre, yo soy Fernando Montano Galván, no estoy solo y tengo por allá a Javier García Gondés. Muy buenas. Hola, muy buenas. Saludos desde Telefacio Profundo. Y vamos a ver qué nos trae esta nueva temporada. Si queremos la línea de la primera. No, yo creo que de momento sí. Cada uno que lo tome como quiera. Yo también, ¿eh? Yo también. Yo es lo que diría. Y bueno, tenemos también a Antonio Guarnet. Muy buenas. Hola a todos y todas. Encantado de estar otra semana más. Terturia Trekkie, Strange New World, este rollito clásico, pero hecho ahora. Para lo bueno y para lo malo. Sí, era justo lo que iba a decir. Nos están dando una hamburguesa del McDonald's muy rica, muy buena, pero nos la están vendiendo como si fuera hamburguesa gourmet. Pero no es. No es. ¿Publicidad engañosa o qué? ¿Qué podríamos decir de este New World? Pero bueno, o sea, el caso... Yo creo que engancha, perdona Fernando, engancha un poco en el debate que nos han dejado en los comentarios que iniciamos nosotros en la tertulia la semana pasada. Hay que decir que en Twitter he tenido a Mar Vizcarro, a Torpedo Trek y a más gente hablando un poco de que es bastante sorprendidos de nuestras impresiones finales. Más la vuestra que era negativa y yo estaba un poco ahí como defendiendo y se generó un poco un debate interesante y para mucha gente le habéis abierto los ojos porque en realidad es cierto que no había sido a lo mejor la gente tan exigente y vosotros habéis puntualizado cosas como que están ahí que no se pueden ignorar, pero también había un poco gente que estaba como yo, que quizá fue un hype en su momento porque veníamos de la innombrable y aún no habíamos llegado a picar temporada 3, entonces bueno, estaba el único que había y quizá ahora con picar 3 y ya vista un poco en retrospectiva, pues nos hemos bajado un poco de ese hype. Pero yo sigo diciendo que en ningún momento me daba la sensación de que esta serie pretendía inventar la rueda, quería, es lo que es, es un entretenimiento ligero, mirando hacia atrás, pero con los medios de ahora, pero desde luego no es el desastre de Discovery. Entonces yo me mantengo en que esto hay que valorarlo y que aplaudirlo, aunque efectivamente pues tenga algunos fallos como ahora comentaremos. Yo lo que creo que para desde mi punto de vista supone una mejoría con respecto a Discovery, pero se nota demasiado que la gente que hay detrás es la misma. Bueno, es que se nota que en otras series donde no está esa gente, como puede ser Lower Decks o incluso la tercera temporada de Picard. O incluso de Orville. Bueno, incluso de Orville, por supuesto, pero vamos a centrarnos únicamente en la franquicia. Se nota que donde la gente tiene la mano un poco más, tiene más manga ancha, se hace mejor, lo siento mucho. Es que lo que no puede ser es que yo con mis 49 años disfrute más Prodigy que Discovery o Strange New World. Es que no tiene mucho sentido, yo lo siento mucho. Yo intento que me guste, de verdad que lo intento, pero no me lo ponen fácil. No es un desastre, insisto, insisto, no es un desastre, no es un desastre. Pero a mí me lo había vendido todo el mundo, que yo, que ya lo dije en el anterior programa, creo que era mí, eso es culpa mía, únicamente me había generado unas expectativas respecto a que todo el mundo me vendía, que esto era lo mejor que se había hecho en el nuevo Star Trek, y yo creo que no. Ni es el desastre de la otra serie, aquella que no nombramos, ni es la mejor, estar un punto en medio. Hay productos mucho mejores y es verdad que hay uno que es mucho peor. Pero en mi ranking de todas las series modernas, es cierto que Picard es muy regular, muy regular, porque tiene una última temporada muy buena y dos medio-medio, pero esta no es la primera en mi ranking, ni la segunda, ni probablemente la tercera. Bueno, vamos, antes de meternos, tenemos que aclararnos si nombramos la innombrable o no la nombramos, porque en el camino de decir la innombrable, se ha nombrado dos veces y dos gatitos han fallecido. Entonces, quiero decir que nos hacemos un... Ha quedado como una broma ya privada, o sea, la innombrable, aquella que no se puede nombrar... Y tres segundos después se dice el nombre. Pero se dice el nombre para... Pues si no había quedado claro que no queremos saber nada de esa serie que usted me habla. Bueno, pues vamos con el episodio de este primer episodio de la segunda temporada, ¿vale? Porque Antonio se nos va a... va a seguir huyendo pronto, así que vamos a... Sí, apenas que no me voy a poder quedarme al final y pues eso, un poco vamos a pisar. Yo sí que lo voy a pisar hoy, no como el capitán, pero yo sí que lo voy a pisar. Bueno, pues sí, el capítulo nos presenta el principio, creo que no hará falta que hagamos mucho resumen del episodio porque al fin y al cabo lo vamos a estar viendo todos a la vez, al día, el mismo fin de semana. Nos presenta que tal cual termina la temporada anterior, en el cual una es detenida por ser una mejorada y aquí lo que vemos es Pike, que lo que intenta es arreglar el tema. No se han hecho un Lower Decks en toda regla, ¿no? Porque el capítulo luego realmente va de otra cosa y esto se queda ahí de fondo, en el principio del episodio, en la conversación que tienen una y Pike y como digamos Pike le cede los mandos de la Enterprise a Spock para él poder ir a solucionar el tema de su número uno, vamos, en ese sentido. Y luego ya la que va a liar Spock aquí de rollo... Vamos a secuestrar a la Enterprise, ¿no? Para ir en una misión de rescate un poco, ¿no? Bueno, pues ese es el principio. ¿Qué tal, Javi? A mí la trama de una me parece lo más interesante del capítulo. Yo supongo que va a ser como un poco la trama general de la temporada y entonces nos han dado una pequeña pincelada y eso implica la desaparición del capitán, que es el personaje más carimático de la serie. Con lo cual yo creo que es una de las cosas que juega en su contra en el capítulo. Es decir, el capítulo no... Bueno, vamos a empezar por... Vamos a decir un dato. El capítulo está escrito por Akiva Goldsman. Parece que va a ser la tradición que Akiva Goldsman escriba el primer capítulo de cada temporada. Lo cual no me parece mal porque sabes que a partir de ahí va a mejorar sí o sí. Entonces, pues hemos visto el primer capítulo. No es el mejor escrito, pero luego además, claro, si quitas el personaje más carimático de la serie y tienes un guión no demasiado bien escrito, pues bueno, digamos que no ha sido el mejor capítulo de lo que llevamos de serie, no de temporada. Pero bien, me ha parecido muy interesante toda la trama de una, más que el resto del capítulo, que la trama no está mal, pero luego lo desarrollaremos. No me parece muy bien planificado y desarrollado. Y luego el tema de que roben la Enterprise. A mí no me parece mal porque recordemos que Spock ya roba la Enterprise para ayudar a Pyke en la clásica. Es decir, no está tan salido de tono como podía parecer porque hay precedentes. O sea, quiero decir, aunque sea una persona sin sentimientos y todo, también lo era en la clásica. Mejor llevado y aún así roba la Enterprise para ayudar a Pyke en el capítulo doble de la colección de fieras. Así que bien. ¿Eh? ¿Residente? ¿Residente? Lo único que a mí me ha chocado un poco es que están teniendo una discusión sobre si eso puede ser una trampa, si puede ser un mensaje falso, no sé qué. Y cuando dices, Spock, vamos a robar la Enterprise, le ha faltado a todo el mundo levantarse y aplaudir. No ha habido una sola voz que diga, igual la estamos liando, no... Un bonds, por decirlo así, en el grupo. Sí, la voz de la conciencia, ¿no? La voz de la conciencia. No ha habido un Pepito Grillo ahí, o sea, me ha parecido todo demasiado loco. Creo que han perdido más el tiempo en que pensar a una frase molona... Sí. ...que no en rebatirle... Que no en desarrollar un poco lógicamente la situación. Claro, exactamente. Pero bueno, en fin, dentro de lo que cabe, bien, es solamente el principio. O sea, como principio es bien, pero insisto, o sea, está el médico diciendo, esto puede ser una trampa, no nos podemos fiar. Y luego cuando dice, nada, ¿qué roba la Enterprise? No sé, sonríe, no me acuerdo qué es lo que hace, Bocadona hace una cosa. Pero a todos ilumina la mirada y se lanzan al rollo todos. Porque todos están deseando hacerlo y nadie lo dice en voz alta. Entonces Spock es como que coge la... Se hace un poco el líder, o sea, dice en voz alta lo que todos están pensando y le están apoyando. Pero efectivamente, falta el contrapunto que alguien le diga, tío, esto no está bien. No puedes ir por ahí robando naves de estelares, por mucho compromiso que tengas con tu amigo. Claro. Pero bueno, supongo que por este... Que tener a este Spock más pasional antes que cerebral, pues es lo que nos va a tocar durante una temporada. Claro. La hormona que te han revueltas. Sí, sí. Ahí, el ponfa. Vale. ¿Tú, Antonio, algo más que añadir? Sí, pues coincido bastante con la apreciación de Javi. La trama de una me ha parecido muy interesante. Primero porque tiene cierta intriga y cierto misterio en cómo van a salir de esta. Saber la relación que tienen entre ellos. Está tocando el tema, que ya lo comentamos en un capítulo, el tema del racismo. De si estás despreciando a uno que es genéticamente de una raza distinta, precisamente porque es una raza distinta y tú como ser humano superior te consideras mejor que otras razas y entonces las otras las desprecias como cualquier perjuicio racista. Porque sí que tiene pinta que lo van a estirar a lo largo de la trama y es un misterio, como ya ha pasado en otras series de Star Trek. Estoy pensando, por ejemplo, en Deep Space Nine, el tema de la corrupción de la flota estelar, como capítulo a capítulo te dará un poco pinceladas de que algo está podrido en la federación. Yo creo que esto puede dar pie a que haya varios bandos a favor o en contra de ver los entresijos de la federación a nivel político, a nivel interno de funcionamiento y tal. Yo creo que es un aspecto de la flota estelar que a mí me gustaría ver, con lo cual me tienen bastante dentro. El resto del capítulo lo he disfrutado. No es el mejor primer capítulo para empezar una temporada. Toda la gente, en los comentarios luego se verá, mucha gente está esperando quizá algo más explosivo, algo más que te atrape de forma más entusiasta. Pero bueno, a mí me da igual. Me ha parecido un episodio muy entretenido que presentaron los Klingon. Hay una trama de vemos a Spock un poco más haciendo de las suyas y yo me lo he pasado bien en el capítulo. Pero bueno, supongo que tenemos margen de mejora. Sobre todo sabiendo que no lo sabía, que aquí Valgos Mad lo había escrito y que a partir de aquí tendrán cancha para mejorar. Yo tengo mis dudas de que toda la parte de una vaya a ser una trama que se desarrolle a lo largo de toda la temporada. Yo igual esto te lo vendrán en uno o dos capítulos. Bueno, es cierto que hay otra posibilidad de trama larga que sería la guerra con los GOR. Entonces, pues igual de una no dura tanto. Eso la apuntar no es al final del capítulo, pero sí. Es como que se están guardando cartuchos. Puede ser que, bueno, que haya un... ¿Cómo decirlo? Como que estuviera en libertad condicional, ¿sabes? Es decir, bueno, puedes seguir haciendo tus funciones y a lo mejor más hacia el final de la temporada pues que haya un juicio o haya algo para valorar si debe seguir o no debe seguir, ¿no? Si todo el tema se ha mejorado. Es que también es el tema del racismo, pero también es el tema de... Lo estamos viendo ahora en la ciencia de hoy en día, ¿no? Con el tema de modificar el ADN o el tema de las células madre que en distintos campos de la investigación pues está dando sus frutos y van poco a poco desarrollando. Pero yo recuerdo hace no muchos años que Michael J. Ford pedía apoyo para la investigación del Parkinson con el tema de células madre y hubo mucha gente que le saltó diciendo que si tienes Parkinson te jodes porque es lo que te ha mandado a Dios, ¿no? Y como eso no... Sí, ahí está. Esa es la palabra clave. Siempre ese juicio cuando hablamos de ciencia que hay que intervenga Dios. Es una cosa que no he entendido, pero bueno. Claro, entonces es eso. O sea, que durante mucho tiempo parece que estaba muy mal visto el tema de la genética de las células madre y todo eso. Pero bueno. Yo también he visto un poquito el tema de la transfobia. También. El hecho de que una persona se modifique, entre comillas, en una dirección o en otra para cambiar su género o su identidad o lo que sea, también lo he visto un poco reflejado en ese tema de que una persona no se pueda, llamarlo a mejorar genéticamente, llamarlo a modificar. Pero también se podría aplicar un poquito a ese tema, a esa especie de discriminación que se produce en las flotas. Exacto, exacto. Sí, o sea, directamente negarle los derechos a una persona porque no se ajusta a la definición de persona que otra gente ha hecho. Efectivamente. Exacto. Sí, estamos ahora justo en el debate, vamos, en la calle está, en España sobre todo, en todo el mundo. Pues eso, las personas trans tienen o no tienen derechos. Exacto. ¿Alguna cosa más de la parte esta de la trama de una o qué? Yo por comentar el detalle. Me ha parecido chulo, chulo porque da mucho juego, porque aquí, no sé a vosotros, pero a mí me encanta el drama y el culebrón, el hecho de que la persona, la oficial, que detiene a una, sea la novieta de Pike, también le da un puntillo, ahí en plan, lo siento, lo siento, cumplo órdenes, tal. O sea, sabes lo importante que es una para Pike, para tu novio, tu pareja, lo que sea, y lo estás haciendo, cumples órdenes, ahí te estás dando cuenta de que el tema es serio y que los temas personales no afectan, y si tienes que cumplir órdenes, aunque no esté bien, lo haces porque, bueno, pues que, porque te lo dicen los jefes. Y lo que decía yo en principio, ahí vamos a ver un poco el funcionamiento de, a nivel interno de la, de la flota estelar, tema de los consejos de guerra, juicios militares, lo que sea, y eso, y si realmente la flota estelar está tan, tan a favor de la paz, y a favor de la, de la, de la inclusión, y a favor de la tolerancia, o, o si es algo que nos han vendido, y dentro, pues de sus filas, pues, no hacen lo que, lo que dicen. Muy bien, bueno, pues, si creímos, vamos con la trama principal del, del capítulo, ¿no?, que es esta, como hemos dicho, secuestrar la Enterprise para ir a, a rescatar al personaje de, eh, Lan, ¿no?, es el nombre. Sí, Lan, efectivamente, sí. Ahí, ¿no?, que, eh, la vimos en la temporada pasada. Ah, nosotros que lo tenemos muy reciente también, ¿eh? Claro, justo. Fue hace dos semanas. La semana pasada. No, es que me voy de, me voy de excedencia, una semana después. Ya ha vuelto, claro. Que de aquí hay que excedencia más corta, ¿no? Es posible, es posible que al resto de, al resto de oyentes, al resto de espectadores, lo comentamos ya en la semana pasada, que nos parecía un poco raro que un personaje tan potente como Lan se tomó una excedencia y saliera de, de lo que es la, la, la tripulación. Sí, exacto. Pero ya hemos visto que era un poco paripé y que, aunque no está físicamente en la nave al principio del capítulo, a lo largo del, del, del capítulo vuelve a la, vuelve a la tripulación y vuelve otra vez a formar parte. Que no es que se va y desaparece de la serie, sino que se ha ido durante el intervalo y ahora vuelve a ser parte. Claro, de la misma manera que a mí me ha chocado un poco. Yo lo tenía claro. Sí, a mí me ha chocado un poco también en el mismo sentido que este Ujura, porque la vimos despedirse de la tripulación cuando acabó su periodo de becaria, por decirlo así. y aquí ahora está ascendida a Teniente y sigue como si no hubiese pasado nada. Bueno, como Teniente, ¿no? Como Alferde, ¿no? Creo. Alferde, Alferde. ¿Yo qué he dicho? Ah, he dicho Teniente, sí, sí, perdón. Alferde, Alferde, sí, sí. Ya, va subiendo lo rato. Ya, sí, ya lo ha subido demasiado. Sí, claro, claro, Alferde. El rango mínimo. ¿En la serie original qué era? No me acuerdo. Teniente. Teniente, sí. Sí, por... Bueno, sabemos que la próxima temporada, si cada principio de temporada va subiendo la gente, primero la cadete, ahora es tal, Teniente le toca la siguiente temporada. No creo. Yo creo que será más hacia final de la propia serie. Claro, claro, sí. El rato sentido. También no sabemos cuánto tiempo habrá estado de cadete, ¿no? En ese sentido. Claro, hombre, algún tiempo tiene que estar, quiero decir. Claro. Se asciende relativamente rápido, pero no tanto. Claro, claro, exactamente. Y lo normal. Mirar a Alferde Kim, ¿no? Que se tiró ahí. Siete años siendo Alferde. Siete años diciendo ya sería capitán, me cago en la leche. Político, qué personaje. Qué verdad, sí, sí. A mí me caía bien, pero ni atendía ni ligaba. Era el único que no... En toda la serie, que no se comía un rosco ni en lo laboral ni en lo personal. Siempre tiene que haber un La Force. Sí, sí. Ahí. La Force, pero a La Force sí que lo ascienden, al menos. Sí, eso sí. Es como Doro, ¿no? Al final, o sea... Es como Doro, efectivamente. A ver, sí, sí. Bueno, vamos un poquito con el capítulo en sí. Por cierto, hay una conversación que tienen Spock y Pike que mencionan, claro, les falta el ingeniero, que lo vimos fallecer, evidentemente, y... ¿cuál es el otro puesto? Seguridad. El de seguridad, seguridad. Nos han presentado aquí también a una nueva ingeniera, ¿no? Bueno, una nueva ingeniera, pero antes de eso, la tocada de huevos de la inspección de trabajo. Exacto. Que te vengan ahí a revisar los sistemas, que hay gente desconocida paseándose por los puentes, por los pasillos y tal, preguntando, haciendo exámenes y apuntando una libretita lo que haces mal, que son... No sé si habéis visto distinciones de ese tipo de trabajo, pero son bastante incómodas y bastante... Toca huevos, efectivamente. Algunas las habré compartido contigo, Antonio, cuando trabajábamos juntos. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Entonces, claro, se da la circunstancia de que la persona más madura y más veterana que piensa que la que más sargento se va a poner, pues al final es comprensiva con lo que está pasando y se pone del lado de Spock. Y yo no digo nada, que se utilicen libretas en el siglo XXIII. Si ya me chocan el 31... Es que te lo digo una cosa, Fernando. Pasas por el lado de alguien y toca algo en la pantalla de un pad, dices, vale, no está mal. Pero una libretita, ¡hostia! ¡Cuidado! ¿Qué estás apuntando ahí? Una libretita acojona más, ¿eh? Esto no se puede ni piratear ni nada. No se puede piratear una libreta de papel. Sí, exactamente. Lo que se apunta en la libreta... A ver... Eso cuando Marx va al psicólogo y a la psicóloga y Homer se le empieza a ir la cabeza y a decir cosas y dice, ¿qué está apuntando en esa libreta? No apunte nada, señor. Y se pone nervioso. Levanta y... ¡Dame la libreta! ¡Dame la libreta, exacto! No, pero bien, la ingeniera... La ingeniera un puntazo. Yo no le pillaba el punto al principio del capítulo, pero hay que decir que se le coge cariño. Es un personaje chulo. Una actriz veterana, una raza muy longeva y, pues eso, que tiene la suficiente experiencia para darse cuenta de lo que está tramando Spock y ponerse de su lado. Simplemente porque ya echa de menos volver a ser ingeniera, que si no le apeteciera ser ingeniera seguramente se chivaba. Claro. Muy diferente del ingeniero anterior, que era muy serio, muy estricto. Sí. Sí, sí. Y está esto de lo contrario. Sí, sí. A ver cómo lo desarrollan. Quiero decir, yo no lo veo mal. A mí un contrapunto un poco divertido no me viene mal. Sí se hace bien. Otra cosa que es una payasada, pero bien llevado puede prometer. En la presentación del personaje creo que está bien. A ver hacia dónde lo desarrollan. Es curioso, ¿no? Porque en una de las conversaciones que tiene con Spock y ese personaje es el tema de que sí, que podía seguir en la, digamos, en la academia impartiendo clases y tal, pero que prefiere eso, ¿no? Cambiar de aire porque al final una, digamos, un ser que es casi inmortal se aburre, ¿no? O sea, de hacer siempre lo mismo. Entonces, eso le da un poquito de, un poquito de de acción en ese, en ese sentido. Así que, qué bueno, a ver qué tal, qué tal funciona en el, en el, en el desarrollo de la temporada. Luego a lo mejor se la vuelven a cargar y ponen a otro en la tercera, digo, joder. Sí, va a ser como el profesor de artes oscuras de Harry Potter, ¿no? En cada libro había uno diferente. Cada curso, cada vuelta del curso hay un profesor nuevo. Sí, sí. Claro. Cosas que no, que no debemos descartar. Me adelanto un poquito, Fernando, perdona, a uno de los comentarios que apunta a una teoría interesante, yo no lo sabía con el tema, con respecto al, al tema de Gemmer, que tiene un hermano. Entonces, el tema es de si volverán a meter a un andoriano barra la otra raza y volveremos a tener al actor haciendo de su hermano, Gemelo. Pero también es ingeniero, se sabe, ahí está... No, no, es un plan que vamos, simplemente por lanzar una teoría loca. Como nos han dejado claro en los comentarios, asumo mi culpa, tenemos poca idea de los andorianos, o sea que, no sé, igual ese personaje existe y no lo conozco. Yo mantengo un poco lo que comenté la semana pasada, es una pena porque el actor a mí me gustaba, el personaje lo hacía, lo llevaba a su terreno, lo hacía el típico gruñón pero carismático y, ostras, en una temporada tiene varios capítulos, varios momentos donde tiene protagonismo y se desarrolla un poquito y cuando le coges cariño te lo quitan. Entonces, yo me quedé con ganas de más de ese personaje y si van a poner a la señora esta en plan campechan, como Scotty cuando era ya un señor mayor en las películas, bueno, yo Scotty y señor mayor me molaba mucho pero el rollito que tenía Gemmer como así gruñón pero que luego tenía razón y tal, me gustó bastante. Vale, bueno, pues ahora hacemos un poquito en el drama ya en sí del planeta este donde van, ¿no? A por Lan. ¿Qué tal? A ver, aquí, claro, nos presentan un poco a los Klingons que los habíamos visto en la otra serie, digamos, aquí ya está un poco en esa guerra guerra fría, ¿no? Un poco podemos decir, ¿no? Esa tregua un poco impuesta que que vemos sobre todo en la serie original, ¿no? que están ahí y que hay tiranteses y todo eso. Entonces, bueno, nos ven allá que al personaje batalla de estas de lingotazos, ¿no? Aquí, a ver quién aguanta más. Y que, bueno, el personaje está ahí realmente porque ha llevado a la cría que vimos en el capítulo este de Alien, ¿no? De los GOR. Oriana. La ha llevado a su planeta, ¿no? Con sus padres y todo eso. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues toda la trama que nos lleva del propio episodio. ¿Qué tal por ahí, Javi? Bien, a mí lo que es la trama, inicialmente, me refiero, el hecho de que esté en peligro, que introduzcan a los Klingons me ha parecido bien. He agradecido que volviesen a los Klingons clásicos y no hubiesen tirado por los Klingons de aquella serie. Sí. A nivel de continuidad se puede criticar, pero bueno, a mí no me parece mal, aunque rompa un poco la unidad, ¿qué quieres que te diga? Aquello fue tan desastroso que prefiero esto, ¿sabes? Volver un poco a lo que ya conocemos. Yo creo que habrá sido muy criticado en redes y todo eso. ¿En la vuelta dices o en el original? Los Klingons de la otra serie. Sí, fueron muy criticados. Fueron muy criticados en general. O sea, nosotros los primeros, pero no fuimos los únicos. Entonces, pues mira, yo he agradecido que reculen y vuelvan a lo que ya conocíamos porque no estaban desfasados. Quiero decir, los Klingons de la serie clásica estaban desfasados. Eso era un maquillaje del cutre, de teatrillo, de instituto con un disfraz muy de su época. Entonces, cuando se tuvo que actualizar, pues actualizo y punto. Pero los Klingons siguen siendo una raza que estéticamente sigue siendo imponente, sigue teniendo un uniforme muy chulo con esa especie de una vertebral detrás. siguen siendo unos guerreros muy impresionantes. Los puede hacer un poco más macarras con esas punteras que se le ponen a veces más exageradas o tal, pero no necesitaban un lavado de cara y se le hizo un lavado de cara inútil que es como decía nuestro amigo El Oso en el club de Star Trek, no arreglen lo que no está roto. Sí, no arreglen lo que no está roto. Claro. Antonio El Oso, un saludo allí donde esté. Pues eso que ha sonado un poco raro. Ha sonado a a los oyentes está en Madrid muy bien, pero bueno, en fin, eso, a lo que íbamos, que a mí no me ha parecido nada mal el regular. El podcast creo que más que cine o algo así, o más cine. No, ese Ramón. Ese Ramón. Ese Ramón, otro veterano del club de Star Trek. Yo, por adelantarme un poco, porque es que me voy a tener que ir en cinco minutos, decir que sí, que estoy muy de acuerdo con lo que comenta Javi de los Klingon, pero voy a añadir un pequeño matiz. No solo han cogido la estética que se supone, con la estética obviamente la han cogido a la nueva generación, con las protuberancias en la frente, el maquillaje un poquito más tal, pero lo chulo es que han cogido la estética física de los Klingon, de la nueva generación y de las películas, más o menos, pero han cogido toda la imaginería visual de la serie clásica, con lo cual tenemos ese rollo político, ese rollo guerrero, ese rollo de la raza, de guerreros, no sé qué, todo lo que dicen ahora el lore, lo han cogido, lo han mezclado de la serie clásica y de la nueva generación y han respetado esa imagen que teníamos de los Klingon como guerreros, personas de honor, pendencieros, luchadores y tal. Entonces, no chirría, no tienes que perder tiempo en presentar a esos personajes porque ya los conoces, que es lo que creo que falló de los Klingons de la otra serie porque había que presentar el sistema de castas, que si había Klingons femeninas gobernando, que si tenían el tema de los hijos, había que explicar una xenobiología y una casta, una línea de casta que aquí no han perdido tiempo. Entonces, estos son los Klingons que tú conoces, sabes cómo funcionan, sabes cómo, o sea, y adelante. Entonces, yo creo que han sido muy diligentes usando una raza que ya estaba muy bien establecida que cuando te la presentan tú compras de una forma natural, sin esa imposición y ese choque que sí que nos produjo en los Klingons de la otra serie. Totalmente, sí. Entonces, como decía, a mí esa parte me ha parecido... Iba a decir que me ha encantado volver a ver el ave de presa Klingons, un diseño chulísimo y, joder, es que me faltaba aplaudir porque esos diseños están tan integrados en la mitología trekkie que, bueno, que se agradece que lo hayan respetado. ¿Qué vas a hacer tú, Javier? Es que no, que en cuanto... El inicio me ha parecido muy bien, estéticamente me ha parecido muy bien introduciendo los Klingons, como decía, lo de regular y todo eso, todo esto muy bien. Lo que no me ha parecido tan bien es un poco la excusa. El hecho de, de nuevo, el motor del capítulo es el dinero y la avaricia, cuando supuestamente estamos en una época en la que eso se ha abandonado, pero los nuevos guionistas se hizo muy bien en la nueva generación, me parece que no es tan complicado. Solamente había una raza que se movía por dinero, los Ferengui, eran fácilmente identificables. Tenías unos que se movían por dinero, todos los demás no se movían por dinero. Ahora todo el mundo se mueve por dinero porque aquí hay una alianza de Klingons que se mueven supuestamente por el honor, por aquí también se mueven por el dinero y la federación que dice, ¿en serio? Ya estamos aquí otra vez tocando las narices con este tema de que como yo creo que los guionistas son incapaces de olvidarse del dinero, pues sus personajes tampoco. De la misma manera que son incapaces de crear un personaje sin sentimientos, son incapaces de crear gente que no se mueva por dinero. Entonces, es lo que me ha chirriado en la trama principal porque al final dice, sí, vale, voy a obviar esto, voy a obviar esto, no, es el motor del capítulo, todo se mueve por avaricia y eso es lo que va a desencarnar una guerra, la avaricia. Yo estoy de acuerdo contigo y quizá da para debate porque yo creo, estoy seguro que nos ponemos a rascar y es la incapacidad de los guionistas, como tú dices, de pensar una utopía en la cual, una sociedad, un mundo futuro en el cual no existe el dinero, pero no por nada, sino porque no hace falta y yo creo que es una de las evidencias del mundo real en el que vivimos, donde el capitalismo salvaje está tan asentado donde no, o sea, ni siquiera un escritor de ciencia ficción con la página en blanco para diseñar o escribir lo que le dé la gana, ni siquiera eso con la página en blanco es capaz de escapar a ese pensamiento capitalista y de que una raza agresiva lo único que le mueva es el afán del dinero y el afán del poder. Yo creo que es un reflejo, lo mismo que fue el reflejo en la época hippie de los años 60 con la starter clásica, es un reflejo evidente del mundo que vivimos y yo creo que Stringing Walls está salvando bastante bien los muebles de caer en ese capitalismo salvaje y en esa oscuridad y en esa concesión al egoísmo y al sálvese quien pueda de otras series como Galáctica por ejemplo como Discovery también lo recogió en sus primeras temporadas y creo que es más evidente que nunca la falta que hace Star Trek al menos el concepto como se originó en su momento. Sí, pero al mismo tiempo en este capítulo se lo han saltado porque a mí no me parece mal que se plantee una trama así me parece muy bien en la nueva generación se planteaban tramas así y en Espacio Profundo 9 pero los que movían ese tipo de tramas eran los perenguis no miembros de la federación eso es lo que me ha parecido me parece totalmente viable me parece una buena trama salvo que sean miembros renegados de la federación los que lo estén haciendo eso es lo que dices joder macho una utopía es que no te digo yo que sea todo perfecto porque si no no habría drama y era lo que pasaba en las dos primeras temporadas de la nueva generación pero tienes infinidad de planetas y la clásica se basaba en eso en inventarse un planeta cada semana en la que pasaban cosas que eran reflejo de la sociedad actual quieres hacer un reflejo de la sociedad actual llámalo por ejemplo la explotación de las minas de diamantes en África no sé mogollón de cosas tú lo que quieras hacer cualquier explotación de un pueblo o de unos recursos se puede hacer salvo que no lo ambientes en un planeta de la federación en la federación lo que tiene que hacer es demostrar que hay otro medio es la base de un poco de Star Trek de la Star Trek clásica y clásica no me refiero a si es clásica sino clásica la nueva generación el espacio profundo nuevo igual ayer esa era la base y aquí es todo lo metemos en la vamos a demostrar que nuestra sociedad está podrida mostrando que la sociedad de ellos también está podrida no es la idea la idea es mostrar una alternativa mostrar que hay cosas podridas y que hay una manera diferente de hacerlo si no hemos evolucionado nada en dos siglos es que no hemos hecho nada pero bueno pues como siempre Javi interesante debate os dejo os dejo que sigáis con este debate y con el resto del capítulo yo me voy a tener que ir así que un saludo y nos vemos la semana que viene pues nada ha sabido poco Antonio ánimo eso es bueno que se lo va a hacer ahí estás luego Antonio pues sí yo es que estoy bastante de acuerdo con lo que estabas diciendo también creo que todo eso está muy influenciado por el tema ahora mismo del digamos del del alza que está a la extrema derecha no solo aquí en España sino a nivel mundial en Estados Unidos lo el Donald Trump compañía es que es que lo estamos lo estamos viendo entonces yo no sé al final los guionistas de hoy en día de qué pie cojean pero antiguamente era mucho más gente digamos liberal o de izquierda y ahora está eso muy muy remezclado o sea hombre no vamos a ver yo le tengo que admitir que la intención he asumido a lo mejor ha sido porque se lo he puesto yo pero he asumido que la intención del capítulo era criticar ese no sé cómo llamarlo ese acabar con los recursos esa acumulación y esa explotación de recursos eso eso lo entiendo la crítica no me parece mal me parece mal enfocado como dentro del canon de esta claro claro pero sí que me ha parecido un capítulo que critica todo esto o sea que en principio bien bueno aquí también lo que está de fondo este planeta lo que tiene es un montón de dilitio ¿no? sí y claro es un planeta que han llegado a un acuerdo los Klingon y y la federación como para que decir un mes estás tú y otro mes lo tenemos nosotros esto viene a ser un poco Arrakis me ha recordado un poco Arrakis la separación de los hijos ¿no? de los 15 días para ti 15 días para mí ¿no? una... ¿cómo se llama eso? la... la historia compartida la historia compartida ¿no? sí me hace un poco eso sí también puede ser un poco el bipartidismo ahora te pones tú y rascas lo que puedas lo estamos viendo ahora mismo aquí en España ahora te pones tú rasca lo que puedas y los siguientes cuatro años rasco yo lo que pueda y... y la cosa es enriquecerse así lo hemos tenido toda la vida es eso o sea y en Estados Unidos más aún porque solamente hay dos candidatos o sea tú puedes saber y siempre hay alguno alguno que va por libre y se come los mocos siempre claro claro es así o sea no se sabe los demócratas y los republicanos y... y se acabó o sea no hay una tercera opción o sea no hay nadie más o sea a quien a quien votar ahí pero bueno curioso bueno más cosas ahí del capítulo que quieras comentar destacar que te hayan llamado la atención pero en general o seguimos un poquito la trama sí sí de la trama lo que tú quieras sí sí pues hombre que no sé va no sé cómo decirlo después del planteamiento este que hemos visto de un poco la situación en el planeta y todo esto la trama se divide en dos tenemos por un lado a Spoke la nave que bueno pues tiene que averiguar un poco qué es lo que está pasando en el planeta a grandes rasgos y luego por otro tenemos la infiltración del médico y la enfermera que dices pues todos han sido espías tienen un suero como el de la masa esto pero además es una parte en la que de pronto dices esta parte del capítulo parece que la ha dirigido Zack Snyder o sea no parece Star Trek para nada la cámara lenta sangriento no sangriento en plan no me quiero poner mojigato no me entendáis pero quiero decir siendo Star Trek una especie de peleas demasiado violentas con personajes que dices pero esto no es muy de la federación me bebo un suero y mato todo lo que pueda esto es del Dr. Jocky Mr. Hyde cómo funciona la cosa y además un médico y una enfermera haciendo esto el juramento hipocrático tomado por culo o sea es que aquí se me hunda el capítulo lo siento muchísimo esta parte es muy muy de que me he quedado con la boca abierta diciendo no me puedo creer que esté viendo esto que esto es Star Trek me he quedado dormido y se ha puesto el siguiente capítulo ¿qué ha pasado aquí? no sé esa es una parte que a mí también me choca mucho del episodio me llama mucho la atención que los infiltrados sean el médico y la enfermera o sea de todos los que hay claro tendría que ser alguien digamos de los alguien de seguridad alguien de de los primeros oficiales ¿no? pero no entiendo que pueda bajar a lo mejor un oficial médico puedo entenderlo ¿no? por decir para ver que tal está todo por ahí ¿no? pero que te bajen los dos la nave se queda un poco desangelada ¿no? sí pero es que vamos a ver sí eso sí lo que pasa claro también es una situación en la que se supone que no hay mucho riesgo asumimos que no hay mucho riesgo y abajo sí porque van a ver a los padres de esta que están enfermos que están enfermos y tal lo que no me queda claro es que estos han formado equipo antes lo que pasa que yo pensé que eran que han formado equipo en el en enfermería pero dan a entender que en la guerra han hecho han hecho cosas poco poco recordables puedo decirlo así que digo también otra cosa que me ha chirriado nos hemos quitado este es el doctor traumitas le quitamos solucionamos el tema de la hija se acabó el trauma de la hija y ahora tenemos otro trauma con el estrés postraumático de la guerra y dices bueno vamos a ver a este hombre dejarlo en paz ya para una película de una comedia que se ha hecho una risa yo que sé no sé me parece un personaje que va siempre llorando por los rincones pero por dios es que todo le pasa a él o qué entiendo muy bien la crítica a la guerra y todo esto pero dices ostras porras es que coño que venimos de acabar de solucionar un trauma al menos para nosotros que lo vimos hace dos semanas pero dices es que acabamos de solucionar en la vida a este hombre y se la estamos tropeando otra vez en serio y ya lo siento mucho pero el tema del suerecito el suelo el super soldado ese que se beben a mí me ha parecido muy poco treky lo mires por donde lo mires ni a nivel científico ni a nivel utópico ni a nivel moral ni a nivel debate ni nada de nada parece la poción de la marmita ¿no? justo la de la de la de ahí rompiendo cuerdos y tal que dices no sé muy bien y grabado a cámara lenta con una estética que no le pega nada hasta el trek no sé a mí me ha parecido no sé me ha parecido todo muy de claro yo ya había visto el nombre de Akiva Gossman en los créditos con lo cual ha dicho pues ya estamos ya estoy haciendo de las suyas pero pero bueno no sé no sé a mí sinceramente esa parte me ha parecido totalmente además no queda solamente para escaparse quiero decir no era mejor hacer una trama de escaparse ahí en plan un poco una fuga un poco más más encubierta algo de esto que no bueno vamos a romper el cuello para que se lo ponga por delante y tirar línea recta no sé no sé la verdad es que me ha si hubiera bajado Steven Seagal me lo hubiera creído mal claro justo claro es una salida así en plan me enrosco la tira como Rambo con la metralleta y tira para adelante ¿sabes? y me los cargo a todos no sé lo siento mucho ni los personajes ni la serie en la que está ubicada me parece esa trama apropiada en fin ya con esto ya me bajo un poco el ánimo o sea quiero decir me relajo tomo aire y cambiamos de tema pero en fin había que decirlo yo es eso o sea yo también pienso lo mismo lo mismo que tú entonces es un capítulo en general a ver el capítulo no me ha aburrido no me me ha entretenido mejor dicho ¿vale? pero le veo todo todos esos defectos ¿sabes? es decir es que tengo la sensación que quieren hacer Star Trek pero no estoy viendo Star Trek creo que es verdad que en detalles técnicos quizás eso ahí ya nos ponemos un poco más sibarita lo del tema de la cámara lenta es que se suele utilizar bastante mal la cámara lenta hoy en día en las escenas de acción ¿sabes? se abusa demasiado porque parece muy molón pero pero eso se viene haciendo ya desde los años 60 cuidado en 70 en películas en western en todo y tenía otro tenía otro sentido pero es que hoy en día ya es todo a cámara lenta si ya hace 20 años en películas de tal tipo S-REC ya te parodiaban se reían de esas cámaras lentas de los efectos a lo Matrix y todo eso dice es que ya se nota que está esto quemadito ¿no? o sea como no hemos evolucionado claro Matrix me parece un buen ejemplo es decir a mí me parece bien la cámara lenta en acción me parece bien cuando hay pistolas involucradas o hay a lo mejor mucho mucho movimiento que si no no lo ves pues eso que no ves cuando cargan cuando recargan y cosas así y todo esto a mí me parece que bien llevado por supuesto está bien a mí no me gusta nada su cine una pena que se haya que se haya de Antonio porque sí que lo detiene mucho no me gusta nada Michael Bay pero reconozco que en sus primeras películas luego lo quemó pero en sus primeras películas el uso de la cámara lenta estaba era muy distinto y me parece que estaba bien utilizado la roca y tal me parece que la cámara lenta estaba bastante bien utilizada dos policías rebeldes dos policías rebeldes pues mira la persecución dos policías rebeldes a cámara lenta me parece yo en el cine estaba flipando a mí eso me parece muy bien hecho y cara a cara y tal ese tipo de cine de esa época creo pero como digo más persecución y tal si no no pero quiero decir por la época más o menos de la misma época pero quiero decir que en persecuciones o en cosas donde los personajes o hay muchos personajes o hacen muchas cosas me parece que está bien porque te ayuda a entender un poquito si la escena está bien planificada ahora soy muy fan de las artes marciales una pelea en cámara lenta lo único que sirve es para ver que los personajes no se tocan eso es algo que digo como tú decías se lleva haciendo mal desde los años 70 y nadie se da cuenta las escenas de peleas no se hacen a cámara lenta un plano dos vale bien una pelea entre la cámara lenta es decir me estás mostrando los hilos me estás mostrando el cartón el cartón piedra me estás mostrando el escenario por detrás no así no porque se ve cómo está hecho de mal el recurso de la cámara lenta la pone rápida y como no ves nada pues muy bien uy que guay que tíos querrán más rápido pero las peleas yo soy partidario de que como tú dices se abusa de la cámara lenta en peleas cuando lo único que hace es estropearlo el recurso de la cámara lenta en una pelea y todo eso es para realzar un detalle un momento crítico un momento puntual en eso pues sí tú destacas ese punto pero no es hacerlo exactamente todo luego también claro el tema de la cámara lenta puedo entender las persecuciones o con una persecución como la que decía las dos poesías rebeldes tiene más sentido que esté más esa cámara ralentizada porque si no no se vería absolutamente nada claro esto hay que verlo yo se me pongo el mismo ejemplo que yo fue un detalle que yo no me había dado cuenta hasta que me lo explicó Enzo Castellari su curso las retransmisiones de la fórmula 1 se ven a cámara lenta si se viesen a la velocidad normal veríamos borrones borrones por ahí pasar no se vería nada y que tú veas cuando ponen el plano dentro del coche y se ve el neumático y se ve la marca del neumático el nombre viene diciendo es que tiene todo el sentido de que esto está hecho está todo a cámara lenta porque si no no se vería claro claro pero bueno es lo que tiene es es esa parte yo a mí me descoloca mucho ya te digo toda la parte esta de de infiltración porque sí que pienso muchos capítulos de Star Trek en los cuales han tenido infiltración de hecho recuerdo uno que estaba bien dentro de Espacio Profundo 9 en el cual se caracteriza Cisco y compañía de Klingons porque van a a Kronos y y para intentar pasar desapercibido pues faltan esos detalles ¿no? que si te vas a meter ahí si no quieres formar un digamos o una guerra ¿no? provocar una una guerra entre entre bandos es decir intenta infiltrarte de la forma más 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 escondida más escondida exactamente más desapercibida ¿no? en ese en ese sentido entonces por ahí por ahí ya te digo fallan mucho esos esos puntos entonces de esta parte de la infiltración destacarías alguna cosa más que quieras comentar no yo creo que ya ya me ya me he salgado bastante si quieres no vamos a ver me ha parecido me ha parecido o sea me ha parecido bien que se tengan que meter allí luego cuando les cuesta salir cuando ven que no tienen posibilidad de salir me ha parecido mal llevado pero bueno en fin en el grande rasgo ya poco más que añadir aparte de lo que ya había dicho bueno y de la parte ya en sí de la propia nave de la parte mucho más de de Spock que a mí me tiene muy desubicado a mí es un personaje que me tiene muy desubicado porque vale que lo hemos hablado de que el personaje siempre ha tenido esa dualidad vulcana humana y y que intenta renegar siempre de la parte humana pero a veces aflora pero yo aquí creo que no no le están pillando ese punto no no yo yo me estoy autoconvenciendo digo venga para que esto me sea más llevadero porque me chirría cada vez que suelta una lágrima como aquí o se enfada o lo que sea la relación con la enfermera con la enfermera me chirría mucho porque aquí volvemos a lo mismo es decir vale que alguien me puede decir es que no paras de nombrar a la clásica es que me estoy cogiendo un personaje de la clásica personaje que no tiene ninguna obligación de estar ahí ninguno es decir que se enamore de otra persona es decir puedes meter incluso aunque sea también la enfermera pero que no sea Chapel puedes meter cualquier personaje para que sirva un poco de interés romántico con Spock a pesar de que su interés romántico es iba a decir de Paul esa es la de Enterprise Tipeng como se llame la novia rancia la novia rancia que le han puesto aquí dices ya tiene un interés romántico le quieres buscar otro vale bien un interés romántico que no es lógico lógico en el sentido de decir es una tía que está enchochada es una tía marimandona es una tía que claramente no es un reflejo de los vulcanianos y me estás metiendo otro que si dijeses tienes el contrapunto porque la otra relación la encuentran muy lógica cuando no es lógica entonces metemos una sentimental pero dices es que tiene dos relaciones sentimentales y claramente al principio parecía que a la enfermera le molaba a Spock pero ahora claramente a Spock le molaba a la enfermera o sea que es decir ya no se disimula nada ya quedan claros en el capítulo a mí me está haciendo aguas por todos lados que sí que vale que puede ser porque me hace aguas con respecto a lo antiguo pero es que lo antiguo está y a ver te invento un personaje nuevo entonces hablamos entonces como decía me estoy autoconvenciendo de que esto va a llevar a que él al final decida profundizar en su lado lógico al final de esta serie para llevarnos a lo de la clásica esperemos esperemos porque es que si no me está pareciendo que lo está llevando de manera muy torpe y bueno pues pues veremos veremos a ver hacia donde nos llevan que es lo que yo estoy diciendo ahora pues bueno tampoco me parecerá la mejor manera de hacerlo más que nada porque no era necesario pero bueno pero bien si se está saltando a la torre a todo el canon por Dios anúnciame ya que esto es una línea paralela alternativa como se hizo con las películas de Abrams por Dios porque aquello como tú dices me desabroché el pantalón y me puse las chanclas enseguida porque te dicen esto es una alternativa vale dame lo que quieras pero aquí supuestamente nos están vendiendo que estamos volviendo a la esencia clásica y lo que estás haciendo es desvirtuar la esencia clásica entonces lo siento mucho pero a mí como espectador no me estás ganando y Spock como tú dices no sé muy bien cómo cogerlo no está muy bien llevado se está exagerando todo a unos puntos que por buscar un poco el dramatismo creo que se puede llegar no aún no pero creo que se puede llegar a caer un poco en el ridículo y a la parodia sí es que también es muy difícil o sea el claro el Spock original el de Leonardo Mimoi pues está lo tenemos muy muy presente todos nosotros ¿no? cómo cómo se hacía y y y y cómo evolucionó un poco ese ese personaje el de Zachary Quinto pues al final como era otra línea temporal ¿no? otro 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 universo otro universo se puede permitir licencias o sea no ser exactamente de la misma forma y tener el incluso darle más libertad a la parte a la parte humana ¿no? que pueda que pueda joder y que el tío lo hacía muy bien como actor eso te iba a decir a mí me parece que era mucho más respetuoso a pesar de esas diferencias que tú nombras que las tenía me parecía mucho más respetuoso con el con el canon que este que supuestamente es el canon claro entonces aquí aquí está siendo muy muy difícil el el poder hacer ese ese personaje entonces falta me falta de verdad toda la parte lógica del del personaje me falta los fíjate que lo estoy viendo muy voy a hacer la comparación con Star Wars muy Kylo Ren este es ese personaje que que lo ves que quiere ser un Darth Vader ¿vale? pero que quiere ser tan malo como como el gran malo de la de de icono del cine ¿no? de la cultura popular pero pero que no le sale ¿sabes? que no no le sale entonces tengo la sensación que es esto ¿no? diciendo todavía no está por desarrollar el spot que luego conoceremos pero es que el actor es un quiero es un quiero y no puedo coincido contigo salvo que no creo que sea el actor sino los guionistas yo creo que el actor lo hace bastante bien a mí me gusta mucho la voz y todo la actuación pero yo creo que hace lo que puede con lo que le dan a veces decimos la culpa de los guionistas la culpa de los actores yo que sé ¿sabes? yo yo muchas veces los actores pueden dar más de lo que a lo mejor de lo que dan ¿sabes? hombre vamos a ver que hay un conformismo muy grande de muchos actores sin salir de Spock y Leon Nimoy fue Leon Nimoy el que inventó el saludo vulcaniano de los dedos fue el que introdujo muchísimas de las cosas de los vulcanos y todo fue él o sea que claro ahí claro el actor tiene que poner de su parte también hay que decir una cosa aquel juego va con ventaja porque no había nada hecho de antes entonces todo lo que fue haciendo pues vino bien ahora claro a lo mejor un actor intenta hacer algo pero ya tiene que encajarlo con lo que ya existe sí pero aún así ya fíjate ya tiene un referente y puede ver si lo que está haciendo es adecuado o no entonces yo entiendo muchas veces y eso suele pasar o sea vale que hay hay directores o hay en este caso director barra guionista showrunner y tal que te pueden decir no puedes cambiar ni una coma del sitio del guión no no te la puedes saltar pero lo normal es que el actor amolda un poco el texto el diálogo a su a lo que tiene que hacer ¿no? o como lo tiene que hacer entonces no tenga que ser recitarlo tal cual evidentemente no estamos hablando por ejemplo del teatro clásico que ahí sí tiene que respetar muy claramente el el texto ¿no? pero hoy en día es eso es decir amoldalo un poco cambia lo que veas que dice esto como personaje chirría o tienes el ejemplo esto no lo diría Spock o esto no lo haría Spock y si lo y si te queda esa esa duda es poder cómo lo haría Spock intentarlo ¿no? en ese punto y yo eso no lo veo en el personaje veo conformismo veo conformismo si veo en otros personajes y tal que 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 están un poquito más sueltos o sea por ejemplo Pike que yo lo veo muy suelto ¿sabes? el actor porque estás viendo que es un poco Kirk que es un poco Picard tiene elementos de ambos personajes pero le está dando su propia personalidad en ese sentido y está funcionando quizás no lo tenemos tan interiorizado ¿no? como pueda ser Spock en ese sentido porque ha salido poquito pero creo que ya lo decíamos en la otra serie ¿no? o sea era el que cogió el que supo coger el testigo ¿no? el el espíritu ¿no? de de Star Trek totalmente entonces yo aquí es el el problema que estoy que estoy viendo en ese sentido en 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 el actor y aquí le hemos dado hemos dejado de lado de lado a Pike y es todo el protagonismo para 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 Spock ser el el personaje que tiene que decidirlo decidirlo todo ¿no? en ese en ese sentido y no sé me termina fallando entonces bueno no sé de la parte de su trama ¿alguna cosa que quieras comentar de de tal antes de lo parte final y todo eso? su trama te refieres con el rollo de los sentimientos y demás en la nave y en la nave y todo eso en la nave bueno como el final es un poco ahí sí a mí la trama me parece bien es decir me parece dentro de lo que es el como decía lo más interesante que me ha parecido el capítulo es el prólogo luego ya en lo que es el capítulo en sí la parte más o menos interesante tal vez un poco vista pero no me ha parecido mal llevado y no me ha parecido descabellado es el hecho de utilizar una nave de la federación para simular un ataque y que haga eso haga desencadenar una guerra no es muy diferente lo que vimos por ejemplo en esta 36 de manera mucho más interesante había mucho más ritmo pero la idea básica era más o menos la misma allí era con un francotirador que quería matar a un embajador pero a una embajadora en este caso pero básicamente la idea era un poco la misma simular un ataque para desencadenar una guerra entonces me ha parecido bien llevado me ha parecido interesante también un poco que el Klingon desconfíe que no lo vea tan fácil desde el principio no sea un final feliz hay un happy ending desde que flota la nave me ha parecido bien bien lo que pasa es que claro está bien pero tampoco me ha parecido un capítulo como para levantarme y aplaudir cuando se ha solucionado pero dentro de lo que es el capítulo que como decís me ha parecido entretenido menos la trama de la peleita en el pasillo el resto del capítulo me ha parecido medianamente bien como poco pues bien me ha parecido una trama interesante y un desenlace bien llevado me hace mucha gracia el Klingon la conversación con Spock que no se fía y este lo desafía a beber vino de sangre ¿no? sí un poco cosa que también me choca me choca un poco la verdad en ese sentido pero tendría que mirarlo la verdad es que no no me acuerdo como era la apotea que vivía los Klingon en la nueva generación una especie como de como de botella triangular con un cuello muy largo pero no me acuerdo qué tipo de bebida bebían no te voy a engañar no lo he mirado no me acuerdo exactamente si bebían vino de sangre o esto se lo he inventado para este no era eso lo que decían siempre sí pues entonces bien es que ya te digo yo los Klingon no los llevo tan controlados como por ejemplo Jorge lo que digo que no que no me cuadra tanto es que sea el Spock el que se ponga ahí a beber en plan hombre hay que tener en cuenta una cosa que eso sí que eso sí que es desde la clásica que es Klingon que los los vulcanianos tienen una resistencia física mucho mayor que la de los humanos en general en general a la fuerza y todo mucho mayor que la de los humanos entonces es el personaje ideal para hacerlo lo que no vería lógico es que lo hiciese por ejemplo Pike no por nada Pike o cualquier humano bueno lo hace Lan pero bueno también como no sé hasta qué punto esa chica está mejorada o qué pero bueno quiero decir que si hay un personaje que puede aguantar el alcohol más que otros es Spock por su mayor resistencia física entonces entonces eso bien pues vamos que los vulcanos son unos cosacos ¿no? no porque no suelen beber pero podrían podrían aguantar ya 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 bueno está bien eso dentro de lo que cabe una cosita con respeto no te voy a interrumpir una cosita que no me parece eso sí que no sé hasta qué punto he fallado del actor o de los guionistas viendo la serie en inglés parece que el único vocabulario que tiene Spock es indeed que es una forma de decir por supuesto es un término un poquito abierto en cuanto a traducción pero se puede traducir pues por supuesto o ciertamente o algo así ¿no? pero dos de cada tres frases que dice en inglés son indeed tiene un vocabulario un poco limitado me ha parecido porque es cierto que tenía la muletilla de fascinante pero me parece me parece más más razonable que tenga cuando ve algo que le apasiona que diga fascinante o sea me parece lógico la otra de indeed que es así un poco como para poner un poquito estirado y tal un poquito así serio dices pues si me está es que lo que a lo mejor es la mezcla es decir me está mostrando un personaje que en este capítulo ya hasta llora y se enamora y todo y luego me lo quieren mostrar estirado con lo cual yo vuelvo a la teoría de que estos guionistas se creen que ser vulcaniano es ser estirado y estúpido no no estar no vivir sin sentimientos por supuesto por supuesto me parece que esa manera de hablar un poquito pretendidamente estirada sin un resto solamente esa frase sin un resto de actuación manera de comportarse o diálogo acorde a me parece una muletilla un poco que ya creo que ya la han quemado llevamos una temporada no sé ya me chirría cada vez que la dice yo estoy de acuerdo en eso creo que ahí la muletilla de cada uno está bien que cada personaje tenga una frase una palabra que lo pueda definir un poco en ciertos momentos pero aquí yo veo que es una sensación de que de que no dan para más los propios guionistas y se creen que eso queda bien y y queda un poquito así así ¿sabes? y ya te digo yo que es la sensación del propio actor que no aporta o intenta variar algo para para mejorar yo es que me acuerdo mucho de Pierre Brosman cuando cuando decía oye que esto que James Bond ¿no habla más o qué? tiene sentido del humor ¿eh? sí, sí y habla y tal ¿no? y se quejaba de esas cosas entonces claro claro está el actor es que no me dais lo material para yo poder trabajar un poco un poco mejor ¿sabes? una cosa es que que moldee un diálogo o adapte una palabra una frase para que suene bien porque eso lo ensayas lo repites y todo eso y y otra cosa es que que te tengas que inventar tú todo el texto ¿sabes? es así o sea había una una muy buena una película que hizo Fernando Frank Gómez que 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 San Francisco y y Esma 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 Suárez que se llamaba Pintadas ¿no? finales de los 90 por ahí ¿no? media de los 90 no me acuerdo y a Esma Suárez le escuché en una en una entrevista que le hicieron hace mucho comentando hablando de esa película de la vez que pudo trabajar con Fernando Frank Gómez dice que le que en una en una mesa estaban allí y veías como el Fernando Frank Gómez se reescribía sus diálogos ¿sabes? y y se los apuntaba en un papel ¿no? apuntaba y solamente sus diálogos claro y ella le dijo dice ¿y cómo y cómo sabes cuando eh eh cuando tienes que hablar? dice cuando el otro actor se calla claro es eso yo yo ya me estoy aquí aprendiendo esto estoy corrigiendo lo que veo que no no suena bien ¿sabes? y ya está pero es eso es decir ahí ves que el actor está está aportando ¿no? y atrévete tú a decirle algo a Fernando Frank Gómez pues sí en ese sentido claro también hay que tener en cuenta que Fernando Frank Gómez era escritor y todo aparte de solamente actor y director y demás con lo cual digamos que claro tiene más herramientas para hacer esto claro no pero en general ya te digo que que cualquier actor eh debería un poquito luego evidentemente si al director tal no le gusta lo que ha dicho como lo ha dicho oye no repetimos cambia o sea ciñete un poco más ¿no? pero pero el el actor tiene que aportar ¿eh? y ya te digo que aquí aquí veo que es bastante limitadito en ese sentido no sé y mira que es era sobrino o nieto de nieto creo creo que es un grandísimo actor bueno eso no tiene por qué quedarse es decir el talento a veces hereda a veces no es verdad Liberto Raval era hijo de Francisco Raval y mira dónde está ¿alguien sabe dónde está Liberto Raval? pues ahora que lo dices a lo mejor hace 30 años que no sé nada de él claro claro es que a lo que yo me refiero entonces bueno ¿qué se lo va a hacer? eh bueno ¿alguna cosa más de esta parte o vamos con ya lo que queda así del final del episodio? sí vamos ¿tienes no sé si hay alguna cosita que no hayamos dicho de alguna de la escena? sí bueno no eso ya lo diré luego pero sí sí que quería decir una cosa que me parece un poco ridícula ya me refiero me parece un poco ridícula ya porque le están dando la vara con esto desde el principio desde el principio del nuevo Star Trek que es como lo de ¿cuál es su cosa? no sé cómo lo han traducido en castellano lo de la frasecita la frasecita de arrancar la nave exacto es que lo he dicho yo que al principio perdían más el tiempo o en rebatirles y ir a digamos secuestrar la Enterprise en lugar de rebatir eso o buscar la lógica a todo eso la frase molona sí y eso ahí para que no se me diga que soy partidista estoy volviendo a ver Lower Decks desde el principio y también lo dicen al principio de la primera temporada dice la capitana me tengo que buscar una frase que cada uno tiene la suya y yo creo que eso es una imposición de 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 los directivos generales de de la franquicia que tienen que que cada capitán tiene que tener su mierda con perdón porque porque el dale tira que va pero hay alguna frasecita que dices oye en serio más vale que no diga nada arranca y ya está y hay un momento hay un momento que me ha parecido curioso que es una frase de Ortegas que le dice no sé cómo yo es que lo he visto en inglés no sé cómo lo han traducido pero dice cuando le descubre no sé qué que tienen que acelerar o tienen que ir atacar a la nave y dice pedal to the metal que es pisar a fondo hasta que toque fondo esa frase sabe de dónde viene esa frase es la que dice era la frase la frase típica del aredo en en Galaxy Quest ah sí ostras sí era era la la frase del piloto que cada vez que tenían que salir decía pedal to the metal y la han metido aquí no sé si es casualidad no sé si es que ha sido inconsciente y no lo saben pero esa frase es de es de Galaxy Quest bueno puede ser pongo la granja a propósito en plan homenaje pero pero dices es que esa frase es incluso mejor que todas las que están metiendo en Star Trek sí es que es eso parece que de por sí tienes que que tener algo y no es muy difícil que eso te salga siempre bien o que sea una frase molona claro y lo que puedes hacer es generar series a casco porro cada una con su frase y pretender que todas sean buenas porque la nueva generación tiene dos ya lo he dicho otras veces tiene dos frases make it show y engage pero desarrolladas a lo largo de siete temporadas y de una manera orgánica esa frase se ha en algún momento alguien le ha dicho y se ha incorporado porque ha molado hubo una reacción del público o lo que fuese porque en aquella época no había redes sociales por lo cual era más difícil de de medir aquello pero por lo que fuese esa serie se incorporó a la a la serie no está planteado desde el primer capítulo desde el piloto ni cosas así y claro al final dice le coges cariño a esa frase porque es orgánica no forzada como todas prácticamente todas es que por mucho que me gusta ser la nueva de picar cuando a siete de nueve tiene que decir su frase y al final no la dice pero yo creo que porque lo que mientras están estrujando ahí las neuronas para sacar una nueva para cuando vuelvan a dar una serie a siete de nueve o lo que sea y dice es que no hay necesidad de que tenga su frasecita molona no hay ninguna necesidad y se pierde mucho tiempo con eso en general en la franquicia claro es que todo eso tiene que yo estoy de acuerdo tiene que surgir más de forma más espontánea fíjate me estoy acordando mucho del Penny Penny o sea eso no estaba no estaba desde el principio o sea eso al principio al principio de la serie tú ves los capítulos y y y digamos que llamaba la puerta de una forma normal no tenía que llamar tres veces ¿sabes? y todo eso entonces pero eso hay un momento que lo hace en un capítulo y oye y gusta y se gusta y y se incorpora al propio personaje pero tú lo ves desde el primer además como veas el capítulo piloto la primera secuencia te das cuenta que dice este no es mi Sheldon que que es distinto porque cogieron cosas del capítulo piloto que se rodó que después previo que después no se se descartó con otra actriz y todo exactamente entonces por eso te digo que 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 las cosas se tienen que ir añadiendo ¿no? y tiene que ir evolucionando el personaje en en ese sentido y lo de la fresa es tal cual tendría que ser mucho más más espontánea y no darles no darles importancia te digo que se pierde mucho el tiempo claro en eso es como es como cuando dicen las grandes obras de la literatura tienen una una primera frase mítica ¿no? como por ejemplo en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme de Quijote o era un hombre con el don de la risa en un mundo de locos de Escaramuch hay ciertos inicios de novelas que han pasado a la historia pero eso no quiere decir que si yo me escribo una novela tenga que perder cuatro años en buscar la primera línea y ya escribiré el resto si consigo que me salga bien y si no lo consigo no es cosa mía es decir es que esto al final cala o no cala pero no creo que cuando escribiesen esas frases estuviese Cervantes dos años dándole vueltas a ver cómo empezaba el libro sino que él escribió eso caló y ya está y posiblemente eso se haya ha incorporado esa frase después de haber escrito el libro y de haber hecho varias reescrituras claro correcciones y todo eso y entonces tienes la frase de potente para para empezar y dices me gusta suena bien ¿sabes? pero eso no va a ser desde el principio o así eso a mí me pasó también una vez que me dijeron con un guion dice de estos de rollo cine negro y tal le faltan frases lapidarias digo ya pero es que no es un concurso o sea claro digo no tengo que estar aquí escribiendo un personaje molón que cada dos de las tres frases sean frases lapidarias molonas tendrá que ser el personaje si en un momento dado tiene que decir algo y tiene que ser lapidario y si no no pasa nada claro además muchas veces cuando se hace ese tipo de frases lapidarias como mira por ejemplo es que este fin de semana he estado reescuchando nuestro programa de cinco películas de naves y hablamos de las crónicas de Riddick en general de la saga cuando intentas que el personaje diga una frase lapidaria cada diez minutos pierde la fuerza pierde claro hace la caricatura que fue la segunda película de las crónicas de Riddick o sea lo que era la crónica de Riddick porque dices es que claro lo han hecho tan chulo que ya me da risa claro claro es así es así estoy de acuerdo en eso o sea además un personaje puede tener a lo mejor una o dos pero no muchas más claro Lisken Lisken por ejemplo cuando dice la frase de hay que rescatar al presidente en 1997 rescato de Nueva York hay que rescatar al presidente al presidente de que a mí me parece una frase para levantarse y aplaudir pero tiene esa frase es decir no tiene una cada diez minutos tiene esa frase molona y chimpún y ya está y además no creo que cuando se escribiese o sea sí sí que le dieron un carácter molón por supuesto pero no creo que Carpenter cuando escribió esa frase dijese aquí la gente se va a levantar y aplaudir no no él lo puso en desarrollo un personaje esa frase pegaba y la metió y el personaje el actor pone de su parte y queda claro la hace bien la pronuncia bien y ya está pero no esa manera de de forzarlo cuando lo fuerzas no queda bien claro claro exactamente bueno del final del capítulo algo que decir nos haya quedado bueno bien la situación con los Klingon bien te puede dar pie a que vuelvan a salir o no van a volver a salir yo creo que puede ser interesante que a lo mejor sean personajes no te digo que aparezcan en siete de diez capítulos pero en dos o tres pueden aparecer incluso ahora que podemos tener a estos a los Gorn como villanos recurrentes pues que en algunas se vean también inmersos los Klingons en la clásica salían bastante en la clásica era la representación del eje comunista en aquella época hay un par de capítulos que recuerdan la guerra de Vietnam entonces hay una especie de guerra fría también hay que tener en cuenta cuando se hizo esta trek no era la guerra de Vietnam en todo lo suyo estaba un poco empezando entonces hay una representación de la guerra fría de tanto los bloques del bloque comunista en todos los aspectos de la época entonces salían bastante aquí a lo mejor no a nivel tan metafórico pero pueden salir un poco para dar vidilla al tema y no chirriaría porque quiero decir que salían en la clásica son personajes es lo que más los malos emblemáticos de la clásica con lo cual aunque saliesen no salían tanto si lo piensan los capítulos son cinco o seis capítulos a lo mejor me ha pasado dos o tres capítulos por temporada que son de hacer seis, siete, ocho capítulos pero son capítulos míticos entonces que vaya haciendo vez en cuando me parece bien puede dar juego puede plantear eso y el hecho me parece que está bien llevado porque no los han planteado como unos radicales quiero decir han tenido una guerra sí pero luego al final han llegado un acuerdo de paz pero han llegado bueno ha habido un final feliz con ellos que no han acabado tiros ni se han incrementado los roces o las asperezas entre los dos bloques entonces me ha parecido muy bien cómo han llevado el tema de los Klingons y luego pues nos han planteado el tema de los Gorn a ver eso por dónde lo llevamos que bueno puede ser un malo interesante un villano interesante a nivel global un poco como el gran malo que a lo mejor le hace falta a toda serie Trek como veníamos a los Klingons en la clásica lo Porsche la nueva generación villano recurrente tenga dos o tres capítulos por temporada que puedan salir evidentemente claro y que son los que en teoría son los que rompen la paz quiero decir tenemos una utopía en otras series teníamos una utopía donde más o menos la federación representaba la evolución humana positiva y veíamos que había habido un avance a nivel moral y social y había elementos que lo rompían como eran los Klingons en la clásica y como fueron al principio de manera muy chistosa y que no cuajo bien los Ferengui en la nueva generación que supuestamente iban a ser los grandes villanos porque el afán por el dinero y la codicia y todo eso representaba un poco como la sociedad actual que había que quitarse de encima para que lo hicieron tan caricaturesco que al final hubo que inventarlo para crear unos malos un poco más con más peso pero claro tiene que haber una amenaza que rompa un poco la paz y la estabilidad de la sociedad el problema que le veo yo es que han hecho una sociedad tan actual en vez de tan ideológica que la estabilidad ya la tienes ahí solamente con que haya cualquier personaje ¿sabes? siempre te sale algún hijoputa entonces con perdón no necesitas unos grandes malos para generar tensión como en las series anteriores pero bueno aún así se agradecen aún así se agradecen y siempre viene bien que se cree que haya un poco de peligro y que haya un poquito de acción aunque se transmita la idea de la paz y demás pues oye mira una batalla estelar bien justificada no hace mal a nadie bueno pues si no tienes nada más que comentar del capítulo si quieres pasamos a los comentarios que tenemos también ahí un segundo no los he buscado porque como cantenlo hasta Antonio no lo he pensado tenemos ahí y tenemos un comentario en Youtube también lo he puesto en el grupo para que lo veas y nada recordar que nos podéis dejar los comentarios en iVoox y ahí donde donde es más fácil a nivel de podcast que estamos en todas las plataformas de podcast y luego en formato de vídeo en directo en Twitch y en Youtube luego encapsulado en el canal de Youtube de producciones esquizoides vale pues a ver que no me equivoque si es este empezamos por Enrique Yanez Pastor nos dice buenas nunca he sido muy fan de Star Trek las películas de JJ me empezaron a enganchar Discovery me mantuvo atento la tercera temporada solamente lo aguantó un capítulo y medio en la serie de animación y Picard son las que me han enganchado vosotros son los que me hacéis ver y buscar en el universo Star Trek es decir creo que no soy un Trekkie soy más bien un Tectuliano o sea que pues mira desde nuestro punto de vista se agradece está bien que haya Tectulianos bueno al final yo creo que va picando claro sí sí eso iba a decirle tenemos no sé si lo sabe no sé si lo has probado ya pero si te enganchaste un poquito tarde tenemos los especiales de cada una de las series en los que decimos los que consideramos nosotros que son capítulos que todo el mundo debería ver puedes empezar a picar por ahí y si te enganchas ahora que ya está por ejemplo la nueva generación completa en en Sky Showtime yo suele ser la serie que recomiendo un poco como puerta de entrada a Star Trek me refiero a pesar de ser antigua creo que la estética no ha envejecido tanto como la clásica y que los guiones se mantienen bastante bien y además como la nueva generación se remasterizó se puede ver con unos efectos especiales un poquito mejorados con respecto a los originales los personajes siguen siendo muy chulos y yo creo que es la base que se sigue utilizando para todo incluida esta con que esté ambientada la clásica el tufillo que echa es más de la nueva generación que de la clásica entonces si si te animas a probar algo nuevo yo le echaría un ojo a la nueva generación y luego no sé si si seguirá en Netflix la serie original pero en lo que es en Pluto TV hay un canal ahí que lo están emitiendo los capítulos 24 horas al día todo en plan en plan eso maratón entonces puedes coger algún día en ese sentido pues con la aplicación que es gratuita en la tele o en la tablet donde quieras y a lo mejor picar algún capítulo así al azar a ver cuál te cae y es una forma también de ver si te gustan o no te gustan claro es cierto que las series antiguas una cosa buena que tenían es que no había una subtrama que continuase todo lo puedes ver en cualquier orden y de hecho así se ha emitido muchas veces como por ejemplo en Antena 3 que igual te tocaba uno de una temporada de cualquier serie no hablo de Star Trek te tocaba uno de la primera temporada otro de la tercera y tan amigo el revueltillo que había antiguamente en Antena 3 con por ejemplo cosas de casa que cada dos semanas te repetían el capítulo que ya habían hecho anteriormente o el coche fantástico o tal es que no tienen más siempre me repiten y oye y lo volví a ver claro si eran buenos se volvían a ver que es eso pero 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 si 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 pasaba pasaba eso a lo mejor Trek Tuliano pero que se está se está convirtiendo está haciendo cada vez más Trek y por ahí empezamos todo al final vas clicando vas viendo y al final y al final te puedes dar cuenta que pues si lo he visto todo o casi todo es cierto que harás más facilidad porque yo me acuerdo cuando ya empecé claro yo empecé por la por la original y la posibilidad de ver en España hasta que encontré el club de Star Trek Antonio Dani Simón y demás compañía que tenía entre todos podíamos juntar todos los capítulos no había interno no había nada entonces era muy difícil pero pero todos hemos empezado picando todos hemos empezado picando entonces a partir de ahí ya eliges cuál es tu serie favorita y puedes profundizar más pero bueno ahora con las con las plataformas y todo es más fácil poder verlas todas así que nada tampoco hace falta tragarse al final hay que tener en cuenta que son 26 temporadas perdón 26 capítulos por temporada 7 temporadas cada serie la época dorada que llamo yo 3 series al final son 3 por 7 21 temporadas de 26 capítulos hay que echarle tiempo hay que tener mucho tiempo libre para poder pegarse la maratón de todo pero bueno ya digo como digo tal vez espacio en fondo 9 y voy a ayer en menor medida tengan una continuidad un poco más marcada pero la clásica y la nueva generación pueden ver capítulos sueltos si luego todo lo que es el esquema clásico ya lo hemos dicho al final puedes pillar capítulos sueltos ya no solo de esta serie sino de cualquier serie y ver si te pica o no o no te pica la curiosidad antes estábamos hablando antes de que entraras tú estábamos hablando también de de Fraser por ejemplo que ahora está disponible entonces la estamos revisitando que no la habíamos visto yo particularmente no la he visto completa es una serie que dices pues como pasaba mucho antiguamente ¿no? porque veía las series tal cual te las iban emitiendo un día no estabas en casa no la grababas y te lo iba a dar ese capítulo no lo veía que coincidía otra vez que lo pasaban por ahí tal a lo mejor lo podías ver pero no pero luego Fraser se codificó y las últimas temporadas por ejemplo yo no las he visto entonces cuando la han abierto pues sí pero pasaba tal o decía Antonio con Buffy Buffy veía capítulos sueltos claro y esa encima es una serie que sí continúa una trama y ahí te pierdes pero si puedes tener algo que dices oye esto me esto me mola por algún motivo pues continúa diciendo ya para finalizar supongo que no seré tan buen treki como para distinguir una clase sombra de una clase constitución hombre yo no vamos a ver yo cuando hablo es ese tipo de pijerías primero que a lo mejor yo no soy lo más habitual pero ahí precisamente lo decía porque porque quieren diferenciar una serie de de clases que no hace falta diferenciarlas y que luego encima no la diferencian bien pero vamos que quiero decir que no no hace falta ser tan puntilloso tan pejigueros como llegamos a ser nosotros también hay que decir que claro nosotros hacemos un análisis una cosa es ver una serie lo he dicho otras veces yo a lo mejor alguna de las series que estoy criticando aquí mucho no creo que esa que nunca nombramos fuese el caso de hecho no la habría visto entera si no llegase por el podcast pero yo alguna de las series no sería tan tan puntilloso tan tan exigente si la diese un poco de espectador y si me doy la mitad de capítulo y no lo veo acabar no pasa nada pero claro al tener que hacer un análisis pues obviamente le sacas más rascas más que el espectador habitual yo lo digo a mí todo el tema de nave constitución nave no sé a mí tú también yo me hago un lío con todo eso ¿sabes? sí yo distingo un pare que vamos que eso estáis más estáis más puestos estáis más puestos vosotros ¿no? pero bueno vale continuamos con Torpedo Rojo que dice que grandes sois me ha encantado chicos pues nada nos alegramos un saludo siempre uno de los habituales y además colega podcastil un saludo desde aquí siempre para Torpedo Rojo y sus compañeros ahí estamos continuamos con Vosper Podcast aquí pido disculpas por adelantado porque mi valenciano después de 5 años viviendo en Cartagena podéis imaginar el nivel así que perdonadme si algo no lo pronuncio bien yo es complicado yo te diría que que si no lo se traduce yo creo que casi casi bueno sí además claro además tenemos también oyentes en otros puntos voy a traducirlo qué ganas de que estrenen ya estrenen New World el episodio más esperado con diferencia es el crossover con Lower Decks espero que siga perdón espero que sea de los primeros y estaría muy bien que apareciera con peluca el número 1 de la Zarrito porque el actor que no entiendo la peluca pero bueno porque el el actor que pone la voz es el marido la vida real de una la número 1 de la Enterprise muchas ganas de seguir escuchando sí yo sé si que lo sabía es cierto que se me ocurre el nombre del actor era uno de los chicos de de cuenta conmigo no sé qué con él Jerry Jerry con él Jerry con él que es la voz del primer oficial en la Lower Decks es el marido de Rebecca Romijn la primera oficial de como le gusta a la gente los cotilleos el marujeo el marujeo uy ese está liado con esa otra no sé qué eso sí que me pierdo de quién está con quién porque básicamente es que me da igual ahí está justo tampoco tiene mucho que ver pero es cierto que los dos primeros oficiales en la vida real están casados a ver por dónde lo llevan porque de momento no hay primero o sea una no está de primer oficial en la Enterprise así que a ver cómo soluciona esto creo que va a ser el séptimo capítulo lo estoy mirando hoy y me parece que va a ser el séptimo capítulo aún falta un poco para que lleguemos allí a ver cómo desarrollan el tema de una bueno a ver qué tal algo más sí bueno continuamos con Raquel Wanch y dice pues justo iba a poner un comentario al respecto yo no he visto Enterprise pero lo he buscado en Memory Alpha y es así no es un fallo de la serie en este caso se han colado los tertulianos yo asumo fui yo el que lo dije asumo mi culpa me va a tocar ver Enterprise porque es verdad que la llevo muy muy floja por decir por ser generoso lo que sí me parece es que esta serie Discovery juegan con la retrocontinuidad y tratan de jugar con el canon de la serie original pero si ésta se hubiese hecho en nuestra época por eso es imposible que el canon cuadre no se puede meter unos goms similares a la serie original ni una enfermera Chapel tan sumisa o un Spock que no se inmute por nada porque en la narrativa de la serie de hoy no funcionarían lo que me parece fatal es meter a Sam Kirk y a la Nunien saltándose el canon completamente con respecto a la serie original cuando podían haberle puesto otros nombres y funcionarían igual yo personalmente ahí incluyo a Chapel a mí no me gusta o sea no me chirría el hecho de que Chapel sea como es me chirría que sea diferente de como era antes es decir otro personaje con ese tipo de actitudes pues bueno ese tipo de actitudes que a mí lo que me parece es una actitud un poco tóxica con respecto a Spock pero eso es aparte pero lo que quiero decir obviamente un personaje muy de los 60 muy de mujer como tú dices sumisa obviamente no es lo que habría que reflejar yo me refiero un poco más a datos históricos que a personalidad es decir Chapel era una enfermera y punto aquí es casi una genetista que pues di que es una doctora fusionas a los dos pones una doctora en vez de un doctor y una enfermera no tiene por qué llamarse Chapel y oye haz lo que quieras el problema es cuando los hechos que se cuentan no cuadran con los hechos anteriores obviamente yo no quiero que me ponga una actriz sumisa que hay que reconocer hay que conceder una cosa el hecho de que fuese la actriz así la actriz el personaje así era cosa de los productores no de Roddenberry que ella quería poner a esa de matriz como primer oficial era una era la actriz que luego reciclaron para hacer a Chapel pero que los productores no veían que en aquella época una mujer llegase a primer oficial es decir hay que reconocer que para su época la visión de Roddenberry era bastante abierta no pensaba en mujeres sumisas en absoluto simplemente que bueno en fin los tipos han cambiado obviamente pero es un poquito más a nivel de continuidad de hechos que de personalidad lo que nosotros criticamos y ahora posiblemente podría haber sido el personaje de aquí de Chapel podría haberse llamado de otra forma y ser otro personaje distinto claro justo no tenemos que llamarlo con ese luego a posterior porque claro ahí pueden haber elementos que tú digas es que no va a cuadrar con lo que con lo que ves luego en la en la serie original claro porque por ejemplo yo tampoco veo necesario que metan a a a Ujura lo siento es decir yo cualquier vínculo con la clásica me va a llevar a que la a que el canon tiemble cuando lo único que tienes que hacer es meter otros personajes nuevos tú ves el episodio de Menagerie el único personaje que coincide es Spock a partir de ahí todos los demás méteme lo que quieras has creado un ingeniero muy bueno como el andoriano este que nos ha gustado a todos mete personajes nuevos con carácter no metas personajes lastrados con lo que ya conocemos porque al final lo que lo único que haces es no romper el cordón umbilical no ser arriesgado y encima es obligado hacer comparaciones obligado no en el sentido de que tenemos que hacerlo es que no puedo evitar hacerlas me están mostrando un personaje que yo ya conozco y mucho por ejemplo hoy me he acordado viendo este capítulo lo que pasa es que esto ya pues es pejiguero y no he querido meterlo hay un momento muy divertido y un momento de los mejores momentos de la película en Star Trek 6 en los que hay un Klingon ellos cogen y se tienen que hacer pasar por una nave Klingon y dicen no podemos utilizar el traductor universal porque eso se notaría y tenemos que hacer hablar en Klingon naturalmente y tú ves a oscura con un diccionario en aquella época de papel porque realmente eran otros tiempos y no se habían inventado las tablets aún a pesar de que ya se habían inventado en Star Trek porque ella tenía una tablet sí pero no me acuerdo si va con una tablet o con un libro el caso es que van traduciendo iba con un bueno lo del libro no me acuerdo pero iba con un se llamaba Pat sí 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 pero es que los pasa en la nueva generación no en bueno no sé ahora estoy pensando porque sí que había un aparato electrónico más parecido a lo mejor a lo que ahora sería un ebook en la clásica que era donde firmaban y demás pero en la escena en la que yo comento que está Chekhov hablando y Ujura está traduciendo al lado ella no conoce el Klingon como para hablarlo fluidamente lo tiene que traducir con un libro con un diccionario y aquí habla 10.000 idiomas no me parece mal pero controla los dialectos del Klingon y dices vale esto ya sé muy pejiguero pero lo comento ahora por el hecho de decir si hubiese sido otro traductor no me hubiese chirriado nada simplemente me he acordado de esa escena en la que lo tienen que traducir y aquí se lo sabe hasta todos los dialectos sabes entonces pues ese tipo de cosas que la roto en continuidad pues al final no evitas que que haga comparaciones subconscientemente lo haces lo haces inconscientemente entonces pues pues nada a todo esto la he fastidio un poquito porque este comentario de Raquel es un comentario era una respuesta a uno de Nico así que vamos a ver lo que nos dice Nico y aunque bueno supongo que si es una respuesta irá encaminada más o menos a lo mismo ah y con respecto a los Gorn vale yo veo estupendo que o sea veo totalmente lógica el comentario que hace Raquel de que los Gorn no pueden mostrarlos igual bien inventa toda una raza nueva ya está si tienes libertad absoluta para hacer lo que quieras el hecho de tirar de lo viejo pues tiene tiene esto vale vamos ahora sí con el comentario de Nico hola los Aenar son una subespecie de andorianos nativo del norte de Andoria y albinos no es muy justo decir que se hacen un lío con las referencias de las razas y que son los apuceros sin haber revisado un poco las dudas que surjan sobre ellos en Enterprise aparecen varios y en diferentes temas en diferentes tramas perdón Strange New World no es una serie perfecta pero es muy entretenida me parece el mejor intento de recuperar los elementos clásicos de Star Trek no es The Wire pero venimos de Discovery esto era un enfermo terminal que ahora ya da paseos y hace bromas gracias por el podcast sí no yo admito admito mi error tenéis razón yo voy a tener que acabar viendo Discovery el problema es que ahora me he quitado a Netflix por lo cual no sé cómo voy a hacerlo pero voy a tener que acabar viendo Discovery a pesar de todo lo que ya lo entendí en su momento de lo poco que me gusta simplemente pues para no hablar con la boca chancla y cagarla como hice la semana pasada Enterprise ¿yo qué he dicho? la innombrable dos veces la innombrable perdón 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 quería decir Enterprise que sí que sí que admito mi culpa sé que hay otro comentario más adelante que también lo dice y también lo volveré a admitir es decir si alguien hace algo mal no está nada mal admitirlo eso es un comentario en general que parece que esa costumbre se ha perdido sí como dijo no se acaba el mundo y yo voy a dormir estupendamente oye no no me van a a dar dolor de barriga ni nada si alguien hace algo mal se admite y chimpu como dijo el rey emérito lo siento no lo volveré a hacer más hombre yo espero haber sonado más sincero la verdad no me compares con esto pero bueno porque le pillaron si no hubiera seguido a mí también me han pillado pero admito el error es algo que desconocía totalmente es verdad que lo desconocía y que no estuvo bien llamar a Chapuceros cuando el que no no sabía era yo vale Fabián Martínez nos dice Enterprise y ser la mejor fue la mejor perdón fue la primera que vi cuando decidí ver toda la saga por orden cronológico los Aenari y los Andorianos resultaron ser muy interesantes como dice el compañero la boda Ransom es la pareja de una sería interesante verlo en el crossover Tertulianos ¿en qué orden ponen a cada serie? según cuánto les ha gustado para mí actualmente Strange New World encabeza mi ranking junto a la clásica y Lower Decks dejando muy atrás a Michael y Picard de la que no soporté más allá del segundo episodio gracias por el podcast y espero seguirlos en directo en la temporada 2 de Strange New World hombre aquí está mezclando bueno de nuevo admito mi error y ahora por el resto del comentario está mezclando mucho porque quiero decir ¿en qué orden ponemos lo nuevo o en qué orden ponemos todo? porque te dices que este es el nuevo lo que más te gusta junto a la clásica si metemos las viejas lo nuevo quitando Lower Decks y Enterprise perdón para mí iría nueva generación Voyager y serie original si yo para mí para mí como serie creo que la más redonda de la nueva generación sin duda la clásica me gusta muchísimo fue como en 3 para mí esta 3 con todos sus colorines era la clásica luego me gustaron mucho las películas o sea que para mí la clásica es muy importante y luego tal vez Voyager la tercera de lo nuevo de lo nuevo me quedo con Lower Decks sin duda es lo que más disfruto por las risas y todo Prodigy a pesar de que no soy el rango de edad me parece la más la más trekkie en el sentido de plantear debates de intentar ahí sí que se plantea una utopía con una sociedad que no está dentro de la utopía en contra de la utopía entonces me parece que la que mejor mantiene el espíritu de Star Trek es Prodigy y me toca en parte las narices que sea una serie infantil me parece bien porque también puede ser un puente de entrada que los más jóvenes de la familia entren por ahí y luego prueben otras cosas pero me parece una serie muy a reivindicar a pesar de que probablemente ninguno de los oyentes de este programa y nosotros mismos no seamos público objetivo pero me parece un esfuerzo muy válido y luego el problema es bueno la innombrable ni la cuento el problema de Picard es que va por temporadas tiene una traza temporada muy buena una segunda y una primera que francamente no disfrute entonces claro como serie global una temporada de tres ya sabéis para los que más o menos me escuchan habitualmente no no me salen las cuentas pero tengo que admitir que la tercera temporada de Picard me parece de lo mejorcito que se ha hecho en el nuevo Star Trek yo estoy de acuerdo en eso de todo lo que se ha hecho en el nuevo yo destacaría la tercera la tercera de Picard la primera no está mal porque sí que es verdad que apunta a cosas de que se vienen arrastrando de Nemesis de la duda del propio personaje quizás él lastra un poquito ese final que tiene la la temporada pero bueno en general la tercera temporada merece mucho la pena de 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 ser vista la segunda te la puedes fumar completamente si totalmente porque no porque al final como se rodaron una detrás de la otra yo creo que dijeron partimos de la primera a las dos y contamos dos historias distintas además es casi mejor no ver la segunda porque para el desenlace de la tercera desde mi punto de vista la cagada es que hubiese una segunda si no hubiese habido una segunda a lo mejor no me hubiese chirrido tanto claro se contradice a sí misma la serie es decir hay un el tema de los borges la segunda temporada lo llevan por un lado la tercera el mismo tema lo llevan por otro y dices vamos a ver qué está pasando aquí entonces me parece me parece que le resta le resta o sea le quita beneficios a la tercera el hecho de que exista una segunda y yo es eso o sea yo me quedo con esa la tercera temporada de Picard y la y Lower Decks a mí el problema es que lo siento no soy un crío de 10 años ese es el problema yo no no puede haber un capítulo graciosito tal cosas que están bien pero en general a mí es un suplicio verla me parece totalmente lógico me refiero es lo normal lo que no es normal es lo mío lo que pasa es que intento verlo yo creo que aquí también aquí se nota mi vena sociológica es decir que lo tengo que analizar todo un poquito más y entonces le veo mucho los valores la pena es como tú dices que no tengamos 10 años pero yo creo que a estos guionistas les hubiesen dado una serie adulta en vez de una infantil y podrían haber hecho algo muy interesante porque los valores están ahí y el conocimiento de la saga es creo que han demostrado que es mucho mayor que la que tienen los responsables de 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 la otra serie la de Lower Decks también eso es brutal además ahora estoy volviendo a ver la serie desde el principio en Blu-ray con los extras es increíble el conocimiento que hay ahí por parte de todos es brutal cuando hacen entrevistas a la gente claro el propio Magmaja lo dice yo cuando estoy llenando la sala de guionistas quiero gente que sea guionista y que tenga visualmente conocimientos técnicos visuales y que sean trekkies todo no una de las tres claro entonces que pasa que te está saliendo la mejor serie de estas tres porque se nota que ahí se hace con ganas y se hace con con pasión para continuamos que si no nos da las tantas vale los comentarios que te da más vale Raquel Wanch ahora sí en su propio comentario nos respondiendo nos dice primer episodio de la segunda temporada y para mí ha sido decepcionante no sé si es porque esperaba más de un inicio de temporada pero me ha resultado muy previsible lo peor las peleas a cámara lenta de Chapel y del doctor con el super medicamento ese que se ha sacado de la manga no me los creo en ningún momento sobre todo Chapel luchando que parece muy falso me cuesta tragar con ese Spock emotivo que se arriesga a entrar en guerra con los Klingon por salvar a Chapel porque siente algo por ella y por último la nueva ingeniera jefe a pesar de ser una actriz conocida no me ha resultado interesante y me pregunto por qué alguien de una raza que dice que es inmortal tiene aspectos de ser muy mayor si yo fuera inmortal me quedaría siempre con un físico de veintipocos años espero que la temporada mejore los próximos episodios y no pase como con Discovery hombre hay que decir en defensa del personaje este que a ver donde nos llevan que no dicen que sean inmortales dice todo el mundo que es casi inmortal y Yoda también era una raza muy longeva que al final muere es decir son casi inmortales y habla de cientos de años con lo cual a lo mejor es muy mayor para los cánones de esa raza tampoco lo han desarrollado con lo cual vamos a ser un poquito ya que le hemos sacado muchísimas pegas al capítulo con las que ella coincide vamos a ser un poco benévolos y a ver a donde nos llevan y si está mal ya lo criticaremos por supuesto todos nos quedaríamos con un cuerpo de veinticinco claro si se pudiese claro pero es que ahí sí que he visto algo del del rostro de Boe de Doctor Who no quiero destriparlo y tal pero hay un hay un personaje que supuestamente no muere pero que sí que parece que envejece entonces porque le sale una cana entonces claro puede tener cinco mil años el tío pero dice no además hay una cana entonces pues puede llegar un momento que ese personaje si envejezca si muera claro muera ya de por sí entonces por eso te digo que 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 he visto un reflejo de eso en ese sentido entonces no sé si intencionado o no pero pero por ahí por ahí por ahí por ahí lo veo no vuelve a escribir Raquel dice ah se me olvidó decir que no soporto lo pesado que se han vuelto con eso de que cada persona que se sienta la silla el capitán tiene que dar una orden distinta a los demás perdón distintiva a los demás hasta hasta Discovery se decía engage y ya está incluso para que en el episodio piloto de Cage decía engage que tontería esa de que ahora cada capitán tiene su palabra lo ponen en Strange New World y sigue en picar 3 como si fuera algo establecido desde siempre cuando no lo habíamos visto antes esas tonterías me sacan de quicio porque para mí no tienen sentido si intento razonarle todo si intento razonarlo esa costumbre se instaura en la época de Discovery y Strange New World pero cuando pasan las series en la clásica la nueva generación espacio profundo nuevo y Guayager se olvida picar dice engage que es lo mismo que dicen los otros no es una palabra especial y luego de repente en picar 3 volvemos a tener la tradición de la palabrita no tiene ningún sentido hay series como Enterprise que no he visto igual ayer que solo he visto episodios sueltos pero estoy convencida de que esto lo han inventado los creadores de Discovery y que lo están metiendo en las series sucesivas le responde Miguel Trek se lo han inventado y claro no cuadro con lo visto pero mientras sean cosas menores como esa no me importa demasiado hago como que lo creo y ya está lo importante son los ideales el carácter y la vida de los personajes la historia de la federación las especies planetas y civilizaciones que hemos visto todo eso lo que tienen que respetar y le responde Raquel pues a veces esta temporada no dan más de los buenos valores de la federación exploración y trabajo en equipo que no he visto en este primer episodio pero no lo tengo claro con lo que vi al final del capítulo de los GON parece que la temporada va en dirección a tramas más oscuras pues bueno un poquito ya no profundizamos porque ya lo hemos explicado también lo que nos parecía coincidimos más o menos y bien y yo también veo que la cosa se está yendo un poco al oscuro se vendió como que esta serie va a ser la superluminosa pero con la trama de los GON parece que la oscuridad viene otra vez para acá es que han visto el recibo de la luz se han dicho uuuh lo que hemos pagado vamos a vamos a apagar luces aquí veremos Sebastri 44 nos dice aunque no pude dejar comentarios les cuento ahora que estuve reviendo estuve reviendo todos los episodios de la serie y además escuché todos los capítulos de la tertulia en primera decir que a mí me gustó mucho la serie cuando salió y tal como dice Antonio el gran revuelo positivo que se creó obedeció a que veníamos de una temporada terrible de la innombrable y de una temporada terrible de picar la segunda entonces esto fue algo nuevo y episodico que como tantos queríamos en un segundo divisionado puedo verle algunas posturas pero aún así he disfrutado de los episodios incluso los aburridos de Spock Amok y del cuento me da algo de pena que Fernando y Javi se hayan quedado con tan mal sabor de boca en tantos aspectos y aunque les den 6,5 o 7 puntos creo que en muchos momentos también se lo habrán pasado bien hombre yo creo que 6,5 o 7 es una nota bastante positiva a menos fue mi intención me lo daban en clase y salía aplaudiendo con la oreja claro no es un sobresaliente pero claro después no puedo criticar un montón y luego darle un 10 eso no sería coherente conmigo mismo pero me parece que la nota es bastante tanto la tuya como la mía son bastante generosas claro claro yo creo que sí o sea es la sensación esa de hay cosas muy buenas pero para mí no es una obra maestra de serie ni ni es una serie redonda entonces claro o sea vamos a ver la segunda temporada a lo mejor la segunda temporada pues ver un 6,5 como dije a lo mejor es un 7,5 y si es un 6 tampoco me parece que sea una mala serie cuidado o sea no en ese sentido sí y continúa y el ya estar con ganas de ver la segunda temporada es una buena señal hubo algunas cosas que quería comentar de episodios pasados como que Hammer era aneriano y los anerianos son otra raza del planeta Andorria su historia sale en Enterprise y escuché que el actor de Hammer quiere volver a la serie vendrá como el hermano gemelo del ingeniero y también hay otras cositas para comentar pero bueno mejor concentrarnos en la nueva temporada vámonos pues bien sí vuelvo a admitir mi error las veces que haga falta con respecto a este tema también es cierto que era una no sé si es una cosa habitual generalmente las razas suelen ser de todo el planeta es decir se habla de los terrestres se habla bueno más bien se habla de los humanos pero se asume que son los terrestres los vulcanianos y tal cuando hay como razas gemelas en el sentido por ejemplo de los romulanos o los renanos ¿cómo no renanos? ¿cómo se llamaban? los remanos me he liado ahí los remanos estos no son enanos estos son re-enanos sí eso aparece solamente los remanos aparecen únicamente en la última película de la nueva generación ¿cómo se llama? en Nemesis en Nemesis pero bueno en fin eran como dos planetas estaban cerca pero eran dos planetas no en el mismo entonces claro yo asumí que al llamarse a Enianos no me acuerdo cómo es era del planeta Enar o algo así ahí de eso no se excusa así comitiendo mi culpa no conocía esa esa parte y hablé por hablar no me justifican en absoluto vale continuamos con Daz Parra que dice saludos de Tuliano la primera temporada de Stringing World me gustó bastante hasta los capítulos que no nos acabaron de convencer eso sí este primer capítulo de la segunda temporada me ha dejado con el culo torcido empezó la historia hostia limpia bajo los efectos de drogas ilegales y robando naves menos me parece demasiado Trek es cierto que si hubiese tenido sentido Kirk podría haberlo hecho pero estaremos de acuerdo en que Jimmy era una excepción dentro de la federación que Chapel reparta estopa tampoco lo acabo de ver por cierto en la serie original su relación con Spock era unidireccional Christine nunca fue correspondida me parece una situación metida con Calzador además en versión original los personajes cada vez susurran más parece crepúsculo el maquillaje de los Klingons podía estar mejor pero acertamos barco ahora me salta una pregunta ¿a qué universo pertenece los Klingons desteñidos de la serie Inlombable? en resumen se ha echado a faltar el liderazgo de Anson Mount y las intervenciones de Rebeca perdón Romín pues eso resumen un poco de lo que hemos explicado en nuestros comentarios más o menos pues seguimos en todo yo personalmente en cuanto a lo del maquillaje ya lo hemos dicho pero me parece importante matizarlo para esto hay que tener un poquito de mente abierta para mí se recula y ya está me refiero aquello que se hizo no estaba bien se ha vuelto a lo clásico y ya está y el maquillaje lo he leído en varios sitios mucha gente criticando el maquillaje de los Klingons a mí no me ha parecido tan mal es verdad que no es exactamente el mismo de la nueva generación pero a mí no me ha chirriado más o menos la frente tortuga que se solía decir y la nariz rara que sea mejor o peor supongo que era en cuestión de gustos pero a mí no me ha parecido que el maquillaje sea algo como para criticarlo la verdad yo coincido en ese sentido o sea no no tiene mucha importancia y es verdad que pueden haber pequeñas licencias ¿no? porque en cuanto a maquillaje algo de la vestimenta y todo eso porque en una época pues puede digamos que que puedes tirar más hacia una cosa que no que no hacia otra recordemos que en la nueva generación llevaban hombreras en las primeras temporadas ¿sabes? y eso lo ves una horterada y canta un huevo ¿no? claro era muy de su época en esa época todo el mundo en las sombras eran muy habituales entonces pues no no pareció mala idea meterlas ahora luego con el tiempo dijeron esto se va a pasar de moda hay que quitarlo y ya está claro yo entiendo que si haces algo ambientado en esa época pues que las sombreras esas te las te las te las fulmines ¿no? no pasa nada todavía que no pasa nada y luego simplemente en cuanto a lo de que se cuchiche cada vez más estoy totalmente de acuerdo pero no solamente esta serie me parece un fallo de la televisión en general de la televisión actual en todas pero es verdad que en esta serie en particular como cuchiche un poco más y se haga un poquito más oscura va a ser lo que lo que queríamos subir de lo que queríamos subir o sea que con eso tienen que llevar un poquito de cuidado porque supuestamente nos vendieron como que esto iba a ser toda la luz que le faltaba a la otra serie y sí efectivamente lloran mucho cuchichean mucho y está todo muy oscuro ¿tú te imaginas que terminemos haciendo el podcast así hablando en susurro flojito y tengan que subir el volumen porque ¿qué es lo que pasa? o sea que vaya la gente ¿pero qué les pasa? que no se oye se ha roto esto a ver si van a poner nuestro podcast para dar masajes y en sesiones estas de chill out sí 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 también te digo una cosa que con la voz que tenemos al menos yo no creo que que yo acabe cuchicheando la verdad en fin no no tenemos ese estilo ¿eh? no pero bueno vale continúa Migetrek y nos dice la trama principal del primer episodio podía ser de cualquier otro capítulo de la franquicia así que bien y afortunadamente los Klingon sigue pareciendo Klingon en cuanto a la trama de Spock parece que la idea es aprovechar el incidente de los Gorn para explicar la incapacidad de Spock de sus primeros sentimientos y toda la serie se da el proceso hasta que logre volver a hacerlo de esta forma cuando llegue a la época de la clásica será el Spock que todos conocemos y no hay ruptura de continuidad eso ahí estoy de acuerdo que es lo que yo me estoy autoconvenciendo ahora esperemos Migetrek que nos lleven realmente ahí porque si no estamos muy jodidos pero es que creo que es eso o sea es decir el problema lo ha tenido la serie no nosotros o sea nosotros ¿por qué nos tenemos que autoconvencer de algo que a priori no se está haciendo bien? claro y si además hubiese tenido los sentimientos desde el principio pero claro estaba como lo conocíamos y ahora se está desvirtuando de lo que conocemos eso yo creo que es un poco lo que nos está chirriando a todos y que efectivamente también puede ser el miedo al cambio inherente al ser humano el hecho de que nos saquen de nuestra zona de confort pues puede ser algo que nos chirríe yo espero que lo enderecen como comenta Migetrek espero espero porque porque yo a pesar de lo que nos han criticado y de nuestras notas y de yo quiero ser optimista con esta serie y quiero que me guste de verdad ahora eso tienen que hacerlo los guionistas no hacer el esfuerzo yo pero bueno los guionistas directores y demás claro es que yo creo que cuando el problema estamos nosotros rellenando los huecos que nos están dejando por ahí nuestras series sino en cualquier serie ahí ahí tenemos ahí hay problemas es nuestro es como te voy a poner el ejemplo vimos The Proof y no nos gustó la película luego yo la volví a ver y la fui a ver al cine y yo me quería convencer de que la película me gusta pero la película no me gusta es así es así hay que asumirlo no pasa nada si al final ese tipo de cosas la primera intención es la que queda la primera impresión es la que queda es decir si tú coges un cuento un libro malo un relato corto estaba pensando un relato corto o una novela o lo que sea que no te gusta si te la lees muchas veces las partes que te chirrían al final como ya te las sabes te estás autoconvenciendo claro te autoconvence lo interiorizas y punto pero realmente si la primera vez que lo has leído no te ha gustado es porque eso está mal o intentamos justificarlo un poco también como tú dices por autoconvención de que queremos que nos guste pero si algo nos chirría es que no está bien ya sea intencionado por parte de los autores o ya sea por los motivos que sean a veces puede ser cosa de uno mismo yo lo he dicho muchas veces yo lo he asumido siempre yo siempre lo digo a mí lo he dicho muchas veces también en esta época aunque no tenga nada que ver con la ciencia ficción a mí particularmente no me gustan las películas de gángsters entonces pues no eso es cosa mía eso quiere decir que no me gusta el padrino hombre sí que me gusta lo que no me la pondré nunca es mi película favorita de la historia del cine le puedo reconocer sus méritos pero como es fallo mío que no me gustan los mafiosos pues obviamente no me puedes obligar a que me guste esa película más que otras entonces ya está ahí influye un poquito también los gustos de cada uno las influencias de cada uno las experiencias pasadas de cada uno pero los fallos un poco de raccord los fallos un poco de coherencia y los fallos de guión eso es cosa de los guionistas no del que ve la película exacto guionistas siempre digo guionistas guionistas montador tal de un equipo muy es que también hay a veces que al director se le achacan unos unos errores también diciendo de es que el personaje aquí en el mismo plano lleva la chaqueta mojada y en otro y el siguiente plano está con la chaqueta seca y en la misma escena ¿no? y luego otra vez mojada y luego otra vez seca digo eso es un fallo del director no no oye cuidado 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 que hay mucha gente están los scripts las scripts son las que se tienen que fijar en esos detalles de si está con chaqueta mojada sin chaqueta o con chaqueta seca y luego en montaje también hay más gente que mira claro no solamente eso me pasa a mí no recuerdo que película de la saga de Rocky yo diría que Rocky 3 pero no te lo digo seguro el caso es que hay un hay un momento en la pelea final que le cambia el color del bañador a Silvestre Estalón que lleva el de otra pelea otra pelea anterior de la película eso puede ser un fallo del director pues es un fallo del montador pues es un fallo puede ser claro es un fallo de alguien sí pero no tiene ni por qué ser ni del actor ni del productor ni del director a lo mejor se la ha ido al montador a lo mejor el montador ha dicho mira aquí este hueco no tengo que ver lo cojo de aquí a ver si cuela quiero decir que que puede ser puede ser un fallo de muchas personas cuando hay tantos cientos que hablamos de cientos de personas explicadas en la producción de una película o de una serie a sacarlo todo al guionista o al director ser un poco imagínate que que por presupuesto por tiempo no has podido rodar un plano muy concreto y luego te falta ese plano que son los montadores son muy dados de llamar y decir cuando están ahí me hace falta un plano de no sé qué y le pongo esta la borra que estamos aquí que no damos abasto búscatelas tú entonces al final tienes que remontar de otra forma hoy en día a lo mejor digitalmente pues dices el calzón es otro color dices pues lo digitalmente lo cambias claro y le pones el mismo color eso sí pero y luego hay a veces que hay algunos fallos de record que están muy intencionados porque priorizas o una interpretación un momento muy muy claro y tú dices es que aquí choca esto porque no porque el eje no es el que tendría que estar pero estás priorizando este momento y tú estás haciéndote un poquito el longis claro vale terminamos el comentario de Miguel 3 que no hemos terminado y dice vale otra cosa es que los que estamos acostumbrados al Spock de siempre no nos guste demasiado porque hayan buscado un truco para justificarlo yo creo que ese es el problema y es lo que tiene la rotocontinuidad a pesar de que alguna vez nos lo ha chocado algún oyente que lo miramos demasiado es que es el problema que tiene la rotocontinuidad si tú me coges un personaje de cero puedes hacer con él lo que te dé la gana si tú un personaje y más un personaje icónico porque bueno aunque sean icónicos los dos no podemos comparar por mucho que me guste Ujura y por mucho que me gustase Nichelle Nichols que pobrecica vaya episodio para dedicarle a la pobre mujer pero bueno en fin no puedes comparar lo icónico que es Spock con lo icónico que era Ujura es decir obviamente si tú eres una mujer negra vas a tener más identificación con uno que con otro eso es aparte pero a nivel icónico en la cultura popular Spock es un personaje con un canon muy desarrollado y Ujura muchas veces por desgracia se le invitaba a estar ahí entonces claro obviamente lo de Ujura nos va a chirriar mucho menos porque no hay tanto con lo que comparar pero Spock si que lo tiene entonces es un personaje que yo casi no estando Spock ahí vale que es muy icónico pero yo particularmente agradecería que se desarrollase en personajes nuevos tienes un montón es decir el único personaje que deberíamos conocer es un poco Pike y es un poco conocido porque ha habido varias versiones del Pike y sobre todo Spock el resto de personajes haberlos hecho todos nuevos para que no estuviésemos teniendo estos debates un poco con perdón de mierda y nos centrásemos un poco más en lo que nos están contando porque yo creo que al final desvía la atención y encima cuando leído los comentarios que se le va a dar mucho más peso a Kirk en esta segunda temporada por favor a petición de quien imagino que si que habrá gente que lo ha pedido pero es que nos estamos volviendo a jugar aquí los gustos de la temporada luego meterán en cara que Spike y Kirk no se conocen y nos lo estamos pasando por el forro claro y bueno al final lo has salvado parece ser que había rumores que iban a meter a Scotty como ingeniero que al final ha metido a la mujer esta oye mira estupendo cualquier personaje que sea nuevo para mí lo voy a aplaudir si me vas a elegir entre uno conocido y uno no conocido te voy a coger el no conocido en retro continuidad en retro continuidad otra vez que me digas vamos a continuar una serie donde lo deja la nueva generación ¿quieres que salga alguno de los antiguos? bueno ahora mismo ya no porque ahora sería retro continuidad con respecto a picar pero vamos a hacer una serie que continúe guay ayer ¿quieres meter alguno de los antiguos? mete los que quieras quitando 7 de 9 los demás están por explorar entonces haz con ello lo que quieras ya tenemos un conocimiento del personaje y lo único que va a hacer va a ser evolucionar a partir de ahí pero cuando metes un personaje en el pasado todo esto es inevitable es inevitable compararlo con lo que ya existe con lo que ya conocemos y sabemos que le va a pasar lo siento perdón que me vuelva a profundizar lo mismo pero es que la retro continuidad es muy peligrosa es muy peligrosa y para mí para mi gusto insisto esto es una opinión totalmente personal para mí es un lastre y cualquier cosa que digas vamos a hacer que te recuerde más a la clásica para mí es una cosa que me aleja en vez de llamarme vale tenemos un comentario anónimo firma no sé si luego explicará quién es dice bueno respecto a la evaluación de la primera temporada lamentablemente tengo que estar de acuerdo con todos vosotros en muchos aspectos la verdad es que es algo bastante confuso la serie tiene aspectos para mí buenos como buen equipo actoral y en general una buena producción pero no entiendo muy bien qué han hecho con los guiones son capaces de perfilar bastante bien los personajes o de dar buen ritmo y tensión a la mayoría de los episodios pero luego tienen problemas como comentáis bastante graves que para mí la están en el conjunto y hacen que haya acabado siendo una temporada bastante decepcionante por un lado la narración está confusa perdón la narración algo confusa en algunos capítulos y alguna trama resulta en falso como la de la hija del doctor donde me saltaron las alarmas o desaprovechar el personaje de Hammer con unas características y habilidades interesantes por otro lado es escandaloso el tema de las referencias y homenajes que en solo 10 capítulos perpetren tantos plagios de la clásica de argumentos y recursos y externos Alien o la narración de Leguin que os comenté que ahora estoy segurísimo que también robaron creo que acaba siendo bastante tomadura de pelo por cierto he oído en el capítulo un conato de debate sobre el respeto escrupuloso o no al canon y los problemas y corsés que en general implica esto y parece interesante mira precisamente lo que estamos hablando si os animáis a desarrollarlo yo a menudo tengo dudas ante una contradicción en escandalizarme o ignorarla cada vez más tiendo a lo segundo tengo dudas también de que sea viable hacer una precuela correcta con unos de unos mismos personajes cuando no está planificada de antemano y últimamente muchas sagas se está abusando de este recurso en fin a ver la segunda temporada todavía no he podido ver el primer capítulo los horrones los horrones he visto que hablan de una season one asteroid no da mucho no sé este término a que se refiere la verdad season one asteroid ah season one on asteroid perdón perdón no entiendo que me estás diciendo los horrones he visto que hablan de una season one on asteroid no da mucha confianza en todo caso con ganas de ver el encuentro con Lower Desk y cruzando mucho los dedos para que sus guionistas estén involucrados saludos y gracias por enriquecer el mundillo sergi pues nada si sergi ya cuando ha dicho el comentario de leguín pues ya sabía de quien hablaba pues si un poquito más lo que estábamos hablando precisamente ahora mismo yo no me había leído los comentarios no todos los comentarios los nuevos de este capítulo y yo no soy de los que le gusta tener la razón en las cosas malas pero por otra parte me alegro de no ser el único gruñón y ver que no estoy solo en este tipo de opiniones nos ha pasado yo quería hacer la valoración al final de la primera temporada para ver si realmente me estaba cuadrando y yo creo que coincidíamos mucho tú y yo en ese sentido o sea no fuiste tú el gruñón no me refiero me refiero al gruñón con respecto a los oyentes quiere decir que tú y yo podemos estar de acuerdo y que seamos los únicos con lo cual tampoco estaría bien quiero decir hombre está bien la opinión de cada uno siempre es súper respetable eso que tengo en cuenta pero que que me sabría mal ser el gruñón del grupo o que tú y yo seamos los gruñones del grupo ¿sabes? ver que no estamos solos pues dices hombre ojalá no fuese así pero mira pues es la situación o para algunos es la situación y es que coincido en eso al final dices claro ¿qué haces? por ejemplo retrocontinuidad de un tema que te guste te mosqueas o te haces el loco yo es que es eso es lo que hemos dicho antes con el tema de cuando hay algo que te chirría claro no te puedes hacer el loco si es una cosa que yo que sé que te pilla de nuevas que no lo tienes tan controlado y que se te vuelan cosas digamos lo pasas más por alto no importa te ha gustado te ha entretenido te ha funcionado pues ya está no pasa nada es eso pero cuando te chirría es imposible evitarlo claro mi mayor problema es que no lo hago voluntariamente es decir si yo veo un fallo de continuidad a nivel argumental porque ya lo he dicho otras veces a nivel estético soy más como lo me ha pasado con los Klingons de aquí que me da igual que no sean ni los de la otra serie ni los de la nueva generación son Klingons punto ya está entonces a nivel estético que el uniforme no es exactamente igual cuando hablamos de una película y en esa época no llevabas uniforme pues me da un poquito igual ese tipo de cosas a nivel estético pero insisto lo hago involuntariamente es decir a nivel estético no me molesta a nivel argumental cuando dices pues esto no debería haber sido así en esta época no se me estoy inventando en esta época debería haber tenido un hijo ese tipo de cosas que están preestablecidas de antemano a mí me gustaría hacerme loco el problema es que no lo controlo el problema es que pum a mí se me enciende la alarma y digo esto no está bien exacto puedo ser más o menos puedo ser más o menos permisivo pero no dejaría de serlo forzadamente es decir me tengo que obligar a serlo la alarma ya me ha sonado entonces no lo hago cuestión también es que la retrocontinuidad es como te la tomes porque si si lo que estás haciendo es una parodia algo más cómico pues ya te da igual ¿no? entras en el juego ese pero si lo haces de una forma seria claro hay cosas que te chirrean ¿no? te pueden chirrear de yo que sé de regreso al futuro por ejemplo ¿no? o te pueden triunar de tantas de esas películas que le puede pasar a Terminator ¿no? que ya con tantas secuelas que han hecho tú dices es que aquí ya esto ya se ha desvirtuado ya se ha desvirtuado o sea la primera porque más van cuando paran de patadas paran de patadas y al final claro no tiene mucho sentido hay que tener hay que tener una línea clara es decir que eso sí que creo que es cosa del equipo de guionistas hay que tener una línea temporal muy clara para no pisársela o que si te la pisas tú mismo o sea o sea voluntariamente o si te das cuenta que digas me la juego a ver si no cuela o sea perdón a ver si cuela pero pero es muy complicado es muy complicado por eso por eso yo soy súper fan de las películas de viajes en el tiempo pero incluso dentro de una misma película ya no es que haya retrocontinuidad el tema de los viajes en el tiempo es muy peligroso de escribir muy difícil de escribir y yo por eso me gustan porque tienen mucho más mérito del que le da a la gente hacer que luego la línea tenga sentido que la línea temporal tenga sentido que no se hagan fallos garrafales y cosas así es muy complicado en general cuando hay saltos temporales ya sean saltos temporales en el argumento que hay saltos temporales o porque estás creando retrocontinuidad es muy complicado no pillarse los dedos es muy difícil entonces pues tiene unos riesgos y hay que asumirlos claro exactamente bueno algo más pues nada con este este es el último comentario y un segundo que lea el que has mandado de de youtube de youtube nos escribe esteban decker y dice hola sigan así son los mejores y me encantan esos datos de escenas o personajes que suman mucho pero espérate este da hace un mes este ya lo habíamos leído comentario de hace un mes pone si si además yo me acuerdo este creo que también lo leí yo y luego dice por data efectivamente dice por data este si que es mi apellido y no nickname de capitán de let the price de star trade de motion picture si si bueno no pasa nada todo el comentario si me había quedado por ahí con la creía que no lo habíamos destacado vale bueno de todas formas damos las gracias si bueno y nada se agradece ver ver tanto comentario es a mi me encanta ver el comentario ver que que la paliza que soltamos aquí y nuestros gruñidos aunque ojalá no los hubiese pues nada tienen una una respuesta por parte de de los oyentes pues siempre siempre es una siempre es un placer que estén o no estén de acuerdo con nosotros ahí está justo no hay ninguna obligación yo siempre lo digo para los que me conocen lo digo también en la vida real la opinión de cada uno es de cada uno no hay que avergonzarse de ella y cada uno tiene la libertad de pensar como quiera creo que cualquier fan de Star Trek debería pensar así conozco algunos que no lo hacen pero bueno eso sería otro debate aparte pero bueno en fin o sea que nunca os sabéis conocer de vuestra opinión si no estáis de acuerdo con nosotros lo decís y tal amigo sabéis que los tectulianos tenéis derecho a pensar como queráis cuidado eso es muy común hay mucha gente que a lo mejor piensa una cosa pero como la mayoría piensa otra pues no se atreve a dar su opinión real y pues sí asiente y y y sigue al sigue al rebaño entonces oye si no te gusta sin problema di lo que di lo que piensas y ya está si no pasa nada aquí claro también te digo una cosa lo digo porque me pasó el otro día con una amiga todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quieras ahora no me pidáis que esté de acuerdo con todos vosotros porque hay gente que cuando abre la boca sube el pan y no tengo por qué estar de acuerdo ni con discriminaciones ni con mierdas ni negar el cambio climático ni nada es decir que cada uno tiene su opinión pero no tengo por qué coincidir con la vuestra exacto exacto es eso evidentemente así que estupendo bueno pues Javi hasta la semana que viene muy bien aquí estaremos analizando y a ver si ahí tenemos más quorum de colaboradores me refiero a ver ya tenemos a Antonio ya al 100% y a ver si recuperamos a Jorge que está por ahí perdido estupendo ahí y nada un saludito a todos a todas y recordad larga vida y prosperidad y Gracias.